podemos. Hola, hola, muy buenas noches, es un gusto saludar a toda la audiencia de nuestro país, a todos los que siguen esta señal de Canal 13 del Sistema Nacional de Radio Televisión Sin Art, y la señal en Facebook, en vivo, de Casa Presidencial. Estamos transmitiendo desde el Parque Metropolitano La Sabana porque en las próximas dos horas ustedes van a poder presenciar un espectáculo maravilloso, algo que realmente nos mueve a todos, algo que nos motiva. ¿A qué nos motiva? A donar, a donar por las personas que más lo necesitan, a donar por esas miles y miles de familias que no tienen un ingreso y que necesitan alimento. Se trata de la campaña Con Vos Podemos, pero se trata también de un evento especial Ernesto Lobito Fonseca ese gran atleta nacional ese gran costarricense de noble corazón va a correr media maratón aquí alrededor del Parque Metropolitano La Sabana son dos horas, seis vueltas que dará al Parque Metropolitano La Sabana y precisamente lo hará ¿para qué? para motivarles a ustedes a donar para motivarles a ustedes a que se sumen desde ya en estos momentos a donar para la campaña Con Vos Podemos porque es muy sencillo hacerlo en cualquier momento les vamos a estar diciendo cómo hacerlo pero lo pueden hacer a través de sus propios teléfonos celulares pero bueno ya en estos momentos Ernesto Lobito Fonseca está preparado aquí en la entrada del Estadio Nacional aquí tienen la señal él está preparado para iniciar esta carrera esta media maratón alrededor del Parque Metropolitano La Sabana serán poco más de 21 kilómetros y seis vueltas que en total Ernesto Lobito Fonseca le va a dar al parque vean ustedes qué maravilla es un evento una decisión de él personal de ayudar a esta campaña de motivar a tantos y tantos costarricenses que estamos seguros pueden sumarse a esta campaña Con Vos Podemos ya muchos lo han hecho porque más adelante les vamos a dar datos de cuánto se ha recolectado pero falta falta todavía y muchos muchos costarricenses en todos los rincones del país necesitan de su ayuda necesitan de su aporte económico no tiene que ser mucho solamente es la voluntad de ustedes para ayudar y aquí estamos ya listos nos acompañan personalidades del gobierno entre ellos la primera dama de la república doña Claudia Dobles que está junto a Ernesto Lobito Fonseca don Alexander el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia don Alexander Solís el presidente de la Cruz Roja costarricense en fin don Glauco Quesada ellos están acompañando en estos momentos este evento que va a dar inicio aquí en el Parque Metropolitano de la Sabana gracias a todos los que se suman a esta transmisión especial en vivo del SINAR a través de Canal 13 y también a la señal en Facebook de Casa Presidencial y en estos momentos entonces ya nos indican que se va a dar la salida a este recorrido de Ernesto Lobito Fonseca motivando al pueblo costarricense a ayudar ahí está listo vamos a ver en el momento en que va a arrancar es un recorrido de seis vueltas alrededor del Parque de la Sabana y por lo tanto se estima la duración de 20 minutos aproximadamente 20 minutos aproximadamente es lo que va a durar ese recorrido por cada vuelta es decir que en total serán dos horas la campaña nacional de donativos con voz podemos es esta manera en que los costarricenses podemos ayudar a llevar miles y miles de diarios a familias costarricenses se han unido la asociación bancaria costarricense que agrupa a los 14 bancos privados y públicos la federación de cooperativas de ahorro y crédito la federación de mutuales lo mismo que las compañías telefónicas Colby Claro Movistar entidades de la empresa privada entre ellas las cámaras empresariales como la cámara costarricense de la construcción en fin ahí está saliendo en estos momentos Ernesto Lobito Fonseca serán dos horas dos horas de recorrido seis vueltas que dará al parque metropolitano La Sabana este expiloto costarricense de motocross que inició a los cinco años de edad su recorrido a nivel internacional que debutó en 1999 como profesional con gran éxito ganando las primeras cinco de siete competencias en Estados Unidos además del campeonato de la costa este de ese país ustedes saben que la vida le puso una gran prueba a este admirado atleta pues a los 26 años sufrió un lamentable accidente que lo dejó precisamente en silla de ruedas pero Ernesto Lobito Fonseca no se dio por vencido y continúa siendo un ejemplar atleta un hombre valiente una figura que siempre está presente en todas las actividades del deporte paralímpico ese es Ernesto Lobito Fonseca que hoy está pidiéndole a todos ustedes los costarricenses que se unan en la campaña con Vos Podemos y que ayuden a través de los mensajes de texto a través de las cuentas que hay en los bancos esta campaña está a punto de llegar a su cierre pero necesitamos todavía muchos pero muchos recursos para poder llevar alimento a tantas y tantas familias precisamente otros deportistas mujeres y hombres se han unido a esta campaña y entonces un mensaje de esos le tiene la boxeadora Hanna Gabriels vamos a escucharlo y a verlo hola gente les habla su campeona mundial Hanna Gabriels y quiero invitarlos a que apoyemos la campaña con Vos Podemos para poder ayudar a todas esas familias con un altísimo nivel de vulnerabilidad que ha causado esta emergencia ingresa a la página cne.go.cr para más información Bueno maravilloso y vamos a continuar viendo en todo el trayecto que va a hacer Ernesto Lobito Fonseca gracias a los equipos a las cámaras de Canal 13 del SINART viendo todo este recorrido de Ernesto Lobito Fonseca por el Parque Metropolitano de La Sabana y vamos a conversar con la mamá de Lobito Ana Catalina Rodríguez Doña Catalina vino hoy a acompañarlo y vino precisamente muy motivada por esta idea de su hijo muy buenas noches ¿cómo está? Muy bien muchas gracias buenas noches muchas gracias feliz de estar aquí estoy muy motivada yo lo sé yo lo sé ¿cómo es Lobito Fonseca? ¿por qué Lobito decidió sumarse a esta campaña y hacerlo de esta manera? bueno yo creo que ante una catástrofe tan terrible era lo mínimo que podía hacer para ayudar a tanta gente así es que gracias a Dios que se dio esta idea y me parece que es una gran cosa una gran oportunidad para poder aportar no cabe duda doña Ana Catalina así que es importante sobre todo decir que aún con con las condiciones de Lobito él no se rinde así que yo creo que los costarricenses somos eso somos personas que no nos rendimos ¿verdad? así es gracias a Dios yo creo que todos tenemos un empeño y sacamos de donde no hay y bueno tratando ojalá ¿verdad? que se logren todos los objetivos y realmente yo creo que hay tanta gente aquí con tan buen corazón y todo no sé es impresionante ver a todo el mundo en el mismo canal así es que así es que lo más importante es eso que lo que está hoy Ernesto Lobito Fonseca haciendo es decirle a las personas estemos presentes participemos seamos solidarios no nos olvidemos de tantas y tantas familias que en este momento no tienen un ingreso y que necesitan el alimento en sus mesas diariamente ¿verdad? doña Ana Catalina así es así es así es que sería maravilloso que todo el mundo colaborara que pusiéramos un granito de arena que hiciéramos un esfuerzo y yo sé que sí se puede completamente sí se puede de hecho las donaciones que se pueden hacer más adelante los vamos a ir recordando a través de los mensajes de texto desde sus celulares en cualquiera de las compañías en que usted tenga su línea telefónica es muy simple mandan un mensaje de texto y se pueden donar de dos mil colones a cinco mil colones ya en cualquier momento les vamos a ir diciendo aunque también van a aparecer en pantalla esos datos lo mismo que en el facebook de casa presidencial donde en vivo ustedes podrán observar el recorrido de Lobito Fonseca pero también hacer consultas sobre cómo pueden hacer sus donaciones doña Ana Catalina definitivamente que yo creo que Ernesto Lobito es una persona así como es valiente y decidido me imagino por la enseñanza de ustedes de sus padres bueno yo creo ojalá pues la verdad que sería fantástico pero sí hemos tratado de inculcar todas estas cosas y yo creo que también gracias a Dios las personas vienen me he dado cuenta ahora con todo esto que ha pasado que tienen tienen su misión y yo creo que aquí se está reflejando a Dios gracias exactamente él cuando sufrió su accidente me imagino que como todo ser humano pues pasó sus momentos duros pero eso es lo lindo de él decidió no rendirse nunca verdad así es ver es que precisamente estaba recordando el día del accidente y realmente fue tan duro claro pero todos los días vivo cosas tan especiales con Ernesto la gente es tan cariñosa tan buena que no sé todos los días le doy gracias a Dios por todas las cosas que pasan que nos enseñan súper agradecida de verdad claro como no estar agradecido yo creo que definitivamente doña Ana Catalina la entiendo perfectamente como madre de verdad y el amor que se puede tener por un hijo que se tiene que es a toda prueba y ese valor de él el no rendirse así es es lo que nos da la alegría todos los días ver una persona fuerte sonriente que para que nada que todo le parece nada y bueno la verdad que no tengo o sea estoy tan agradecida con la vida con Dios porque es cierto que viví momentos terribles pero todos los días tengo tantas alegrías como esta ver la gente especial que la gente apoya no sé la verdad que es impresionante salir de la casa y ver que la gente le grita tiene el apoyo de todo el mundo y eso es maravilloso no cabe duda doña Ana Catalina nos hemos emocionado mucho con sus palabras y yo espero que sí que las personas que nos están viendo aquí a través de Canal 13 y a través del Facebook de la Casa Presidencial realmente se motiven a donar en este momento no solo es el cuidado que tenemos que tener con nosotros mismos y con nuestra salud es que también tenemos que cuidarnos unos a los otros los costarricenses tenemos que pensar que somos una sola fuerza que somos un solo país una sola nación tenemos que cuidarnos entre nosotros no podemos permitir que los niños pasen hambre verdad así es así es y la salud de la gente todo es tan importante y gracias a Dios verdad que este país ha salido también y ojalá que sigamos así así va a ser muchas gracias a doña Ana Catalina Rodríguez que nos acompañó por unos minutos para hablarnos de este gesto de esta gesta de Ernesto Lobito Fonseca que repetimos es media maratón que va a recorrer aquí en el parque La Sabana pero también varios jugadores y jugadoras de fútbol se sumaron al llamado a los costarricenses a donar y vamos a verlos enseguida sin salir y quedándote en casa puedes donar hoy y colaborar para llevar apoyo humanitario a todas las familias que lo necesitan todo lo que dones se traducirá en paquetes de alimentos y kits de limpieza para quienes más lo necesiten dona hoy puedes donar mediante los códigos activados en las telefónicas Colby Movistar y Claro puedes también donar mediante una transferencia electrónica o simple todos los bancos públicos y privados mutuales y cooperativas de crédito y ahorro han habilitado cuentas para donaciones puedes ponerte en contacto con tu banco y sin salir de casa solicitar información para donar puedes encontrar más información ingresando a la página cne.go.cr con vos podemos con todos ustedes los costarricenses con todos nosotros esto puede ser posible es sencillo donar usted que está ahí en su casa puede donar de la manera más fácil enviando un mensaje de texto si usted tiene una línea Colby puede marcar el 5613 el 5613 para donar dos mil colones manda un mensaje de texto al 5613 y dona dos mil al 5614 para donar cuatro mil al 5615 para donar cinco mil si su línea es de claro puede marcar 2031 para donar dos mil colones 2032 para donar cuatro mil 2033 para donar cinco mil si su línea es Movistar puede marcar 2031 para dos mil colones 2032 para cuatro mil 2033 para cinco mil está con nosotros la primera dama de la república y la persona que encabeza esta campaña mientras estamos observando nuevamente ahí el recorrido de Ernesto Lobito Fonseca doña Claudia Dobles bienvenida a esta transmisión que ya nos llenó de mucha emoción con toda la motivación que nos hizo la madre de Ernesto Lobito Fonseca así es muy buenas noches don Marcelo y a todas las personas que nos están que nos están siguiendo por Canal 13 por las redes sociales de Casa Presidencial realmente la salida de Lobito fue muy emotiva yo realmente me emocioné muchísimo y bueno después de oír las palabras de la mamá todavía más realmente yo creo que hoy es una noche de muchísimo optimismo creo que es una noche donde Costa Rica creo sale ganando esto es la participación voluntaria de una persona que quiso colaborar de esta manera para inspirar a los costarricenses no solamente a donar creo yo Marcelo sino inspirar a los costarricenses a que realmente todos podemos poner de nuestra parte y que solamente unidos vamos a poder salir más robustecidos más fuertes de una crisis sanitaria complicada que estamos atravesando exactamente en mi trayectoria como periodista he visto muchas crisis en el país y siempre he visto que sale a relucir ese espíritu solidario de las personas y antes decía bueno nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros los que tenemos ingresos los que tenemos un trabajo tenemos que pensar en los que no lo tienen tenemos que pensar en esos niños que si no se les lleva una ayuda se van a acostar con sus estómagos vacíos así es creo que estamos enfrentando momentos extraordinarios y en momentos extraordinarios creo que también sale a reducir el espíritu generoso que tiene el costarricense lo hemos visto lo hemos visto en estas semanas ya este fin de semana son los últimos días de la campaña con vos podemos y ciertamente en estas semanas que hemos estado dándole seguimiento trabajando junto con todo el equipo que ha hecho esto posible hemos visto que los costarricenses en momentos en donde necesitan el costarricense es generoso el costarricense es solidario y yo creo que bueno hoy se refleja también exactamente y lo más importante es la voluntad propia es decir no estamos hablando acá de que estamos porque bueno al principio se decía bueno si le ponemos un impuesto al salario no es la voluntad propia la generosidad de las personas la que hace posible que todo esto sea una realidad buscamos todas las rutas cuando cuando se dio la confirmación de la primera persona con COVID-19 en el país se activa todo el mecanismo de logística de una emergencia que lidera la Comisión Nacional de Emergencias y dentro de esta logística dentro de las diferentes mesas de trabajo que se tienen vimos que era tanta la gente las empresas privadas las organizaciones que querían de alguna forma aportar que querían colaborar que se abre una mesa que se llama de apoyo humanitario es una mesa que independientemente de esta campaña va a seguir trabajando donde muchísimas personas podían donar tiempo querían donar víveres etcétera y muchísima gente se nos acercó preguntaba le preguntaba a la Comisión Nacional de Emergencia en donde podía ser donativos de dinero entonces justamente la campaña nace como una ruta segura para que la gente pudiera donar dentro de sus posibilidades porque sabemos que más bien muchísimas familias en este contexto lo que están necesitando es mucha ayuda así nace la campaña salimos en conjunto con toda la banca pública privada las cooperativas realmente ha sido un trabajo de muchísimas personas incluso del sector privado a través de cámaras empresariales a través de empresas fundaciones es decir realmente yo digo que esto es de todos los costarricenses y de todos los sectores porque todos han estado representados todos han participado de alguna otra manera yo quisiera agradecer profundamente creo que es importantísimo agradecer profundamente a los equipos que han que han estado trabajando en que esta campaña de apoyo humanitario que básicamente es llevarle comida llevarle un paquete de víveres y un kit de limpieza a las personas que más lo necesitan sea posible esto es gracias obviamente a un equipo totalmente comprometido de la comisión nacional de emergencia pero también de los comités municipales de emergencia 90 en todo el territorio que han estado trabajando para que esto sea posible más el cuerpo de bomberos más la cruz roja más la fuerza pública más voluntarios así que realmente es muchísima gente muchísima gente unida haciendo que esto sea posible claro y una de las cosas más adelante lo vamos a explicar con don Alexander Solís pero es que los alimentos que se llevan son de productores nacionales y además se compran en comercios locales para que para que también el comerciante de Upala de La Cruz de Golfito de Corredores de donde sea también tenga sus ingresos no se quede ahí con la mercadería la campaña tenía dos grandes objetivos el primero y primordial lograr llevarle a las familias en estado de vulnerabilidad y que estaban necesitando que para quedarse en casa necesitaban ayuda poder llevarle apoyo humanitario pero también que estos paquetes de víveres pudieran ser comprados de manera local con créditos locales que apoyaran no solamente a los comercios pequeños y medianos aquellas las pulperías de barrio el supermercado medianito de la comunidad que también generan empleo y que también muchas familias dependen de ellos sino también a los productores locales que están encadenados a estos comercios si es una es una maravillosa idea en la cual todos nos estamos ayudando porque de eso se trata de la solidaridad doña Claudia y en este caso pues la gente tiene pues sencillas formas de donar y como lo decía usted puede hacer que los los ingresos de alguien no sean tantos como para donar mucho dinero pero hay montos hay montos pequeños desde los mil colones en adelante que pueden hacer que realmente la meta se cumpla ¿verdad? aquí no hay no hay mil colones que sobren y decirle a todas las personas que tengan completa tranquilidad y garantía que todo el dinero que se está recaudando va directo a la Comisión Nacional de Emergencia directo a ser transformado en paquetes de alimentos no va a haber un solo centavo que no haya dirigido a eso y en ese sentido pues de mil colones en mil colones podemos generar un paquete más para una familia que no necesita así es doña Claudia ustedes me imagino que obviamente una situación como esta los toma de sorpresa y debe ser terrible todo cambia de la noche a la mañana tienen que organizarse tienen que trabajar horas extras casi no duermen tienen que correr a tres turnos a tres turnos pues sí pero es muy satisfactorio la verdad es que primero que todo pues es una responsabilidad hay una responsabilidad que hay que cumplir y eso es importante ponerlo de frente pero también hay una satisfacción de sentir que uno está haciendo dentro de sus capacidades todo lo que puede para poder colaborar todo lo que puede para participar y yo quisiera decir pues que todas las personas que el día de hoy nos están siguiendo lo están viendo pues están participando también están dándole fuerzas a Lobito que realmente esto es difícil es un esfuerzo físico importante y bueno pues muy contentos sí para quienes nos están sintonizando a esta hora o que no comenzaron la transmisión Ernesto Lobito Fonseca va a hacer seis vueltas va a dar seis vueltas totales al parque metropolitano de la sabana para un total de media maratón más de 21 kilómetros va a recorrer en este esfuerzo que hace este gran atleta paralímpico nacional este esfuerzo que hace para llamar la atención del público y eso es lo hermoso porque el gesto de él es para que el público diga sí así como Lobito está haciendo esto yo me voy a motivar sí podemos es inspiración sí podemos y ciertamente repito lo hemos visto en estas semanas sí podemos la gente se ha solidarizado la gente está participando y realmente eso creo yo que habla muy bien de Costa Rica habla muy bien de ustedes de todos ustedes queridos ciudadanos queridas personas que nos están observando aquí a través de Canal 13 y que también lo hacen a través del Facebook de la Casa Presidencial donde pueden hacer sus consultas y ahí les responderán sobre cómo donar vamos a escuchar un mensaje motivante de la presentadora y animadora de televisión Viviana Calderón para quedarse en casa muchos necesitan ayuda soy Viviana Calderón y quiero invitarlos para que se unan a la campaña Con Voz Podemos ingresa a cne.go.cr para más información Bueno ya lo saben mientras seguimos observando Ernesto Lobito Fonseca ya saben todos a donar desde su teléfono con un mensaje de texto donen la cantidad que ustedes consideren que pueden hacerlo ya saben que además hay cuentas habilitadas en todos los bancos del país pues la Asociación Bancaria Costarricense la ABC se sumó a esta causa igual que las mutuales las cooperativas de ahorro y crédito ustedes pueden ir a los sitios web de esos bancos y cooperativas y encontrar las opciones para donar pero lo más sencillo aquí tienen ustedes en pantalla esos números que ustedes ya sea cualquiera que sea el operador de su teléfono de su línea usted puede hacer la donación desde 2.000 a 5.000 colones que maravilla de verdad doña Claudia que estos esfuerzos lleguen a materializarse de esta manera Bueno y también decirle a todas las personas que a manera de transparencia y de rendición de cuentas hemos estado informando tanto en las redes de la Comisión Nacional de Emergencias como las de Casa Presidencial y también las redes propias del despacho de la Primera Dama y Mías lo que se ha entregado ciertamente yo me siento muy orgullosa de ver que el equipo ha cruzado por aire por mar por tierra para poder llegarle estos paquetes de ayuda humanitaria a todos los costarricenses bueno quiero decirles que ya Ernesto Lobito Fonseca va a completar su primera vuelta su primer recorrido ya está llegando nuevamente al punto de partida aquí en la entrada principal del Estadio Nacional en Sabana Oeste y aquí escuchan ustedes las sirenas muy emocionante muy emocionante realmente aquí va a pasar ya pronto va a pasar en frente donde nosotros estamos haciendo su primera vuelta y bueno es es poco el público que está aquí presente por razones obvias pero también allá en las casas yo sé que las personas le están dando ánimo que todas las personas están felices bueno sí nosotros pues una una gesta de estas una gesta de estas hubiéramos hubiéramos querido que muchísima gente se hubiera acercado a apoyar a Lobito yo sé que muchísima gente quería hacerlo más bien justamente por eso en las entrevistas en donde estuvimos anteriormente no dijimos el lugar por un tema de seguir los protocolos sanitarios por eso no dijimos en dónde era porque sabemos que muchísima gente hubiera estado feliz de poder de poder estar aquí aplaudiendo a Lobito pero bueno aquí está aquí está su familia más cercana y bueno está el cuerpo bomberos la Cruz Roja claro todos muy emocionados muy emocionados y ya saben eso nos motiva a seguir donando y hacer posible que miles y miles de familias costarricenses que lo necesitan tengan su alimento en la mesa doña Claudia muchas gracias muchísimas gracias a usted también don Marcelo por participar y también hacer esta noche la noche linda y maravillosa que creo yo que estamos viviendo maravilloso uno se siente pero realmente motivado y feliz y una vez más que le parece a nuestro director de cámaras y una vez más recordamos los códigos de donación verdad la forma en que ustedes pueden donar cualquiera que sea la línea la empresa que le da a usted la línea telefónica así es claro pueden marcar 2031 para donar 2000 colones 2032 para 4000 2033 para 5000 igualmente si tiene su línea con Colby 5613 para 2000 colones 5614 para 4000 5615 para 5000 si tiene la línea Movistar puede marcar un mensaje de texto al 2031 para donar 2000 2032 para donar 4000 o 2033 para donar 5000 vamos a llegar a la meta precisamente queríamos decirles a ustedes que con la conexión segura de internet de Colby le facilitamos las herramientas tecnológicas necesarias para que se mantenga conectado y pueda trabajar y estudiar desde su hogar con Colby yo me quedo en casa ese pues es un mensaje de Colby uno de los que patrocinan esta campaña a la que se han unido muchas pero muchas entidades y mientras continúa este recorrido de Ernesto Lobito Fonseca vamos a escuchar un mensaje de Sofía de Sofía la chef Hola soy la chef Sofía Rodríguez y quiero invitarte a que seas parte de la campaña Con Vos Podemos la campaña que ha puesto en marcha nuestro gobierno de Costa Rica para tratar de proteger a todos aquellos que están en su casa pero la están pasando más difícil aquellos para los que sin duda estos días han sido muy complicados poder donar con tan solo un mensaje de texto en cualquiera de las compañías de telefonía o también puedes ingresar al sitio web de la Comisión Nacional de Emergencia donde vas a encontrar las diferentes cuentas a las que puedes hacer donativos quédate en casa por favor cuídate mucho pero ayuda también Muchas gracias a Sofía y bueno ya Ernesto Lobito Fonseca está realizando la segunda vuelta aquí alrededor del Parque Metropolitano de La Sabana y nos acompaña en esta transmisión por Canal 13 y Facebook de Casa Presidencial Don Alexander Solís Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias a quien hemos traído aquí a nuestra tarima principal don Alexander ¿Cómo se siente? ¿No está muy cansado usted? Yo creo que usted casi no duerme No, no, gracias a Dios Marcelo estamos trabajando fuerte porque además hay una cantidad impresionante de gente a lo largo y ancho del país que trabaja en esta campaña de asistencia humanitaria y que trabaja apoyando a la gente pues siempre y para eso ahí estamos siempre nosotros también Vamos a ver ¿Cómo se identifica? Es una de las preguntas ¿Cómo se identifica a las familias que están necesitando ayuda alimenticia? Hemos establecido tres criterios el primero de ellos y no son en un orden de prioridad son los tres criterios que utilizamos para identificar esas familias el primero de ellos tiene que ver con las personas que reciban una orden sanitaria ya sea porque son caso positivo o caso sospechoso pero que no tienen una red de apoyo y entonces necesitamos que se mantengan en su casa para evitar la propagación esto se coordina con la caja costarricense de seguro social con el ministerio de salud y así hacemos llegar la asistencia humanitaria personas que sean también con una condición de vulnerabilidad también sin red de apoyo adultos mayores personas con discapacidad y también las personas que han perdido su empleo que han disminuido su capacidad de producir y entonces requieren de esa asistencia en tanto se les habilita la disponibilidad del subsidio del bono proteger Don Alexander puede darse ya una cifra a quienes nos están observando en esta transmisión especial de cuántos diarios han sido entregados si hemos entregado aproximadamente 104 mil familias puede ser que haya cambios en los números de las últimas horas pero en general 104 mil familias y de esas 104 mil familias que se han atendido hay 32 mil raciones o diarios que se han comprado en el nivel local en comercios de los diferentes cantones estamos hablando de un aproximado de 70 cantones que han sido atendidos por medio de estos créditos que se que se adquieren con el comercio local para garantizar pues también que no tengamos al estar repartiendo tanta comida en diarios que no tengamos también un impacto mayor en la economía local exactamente que estos comerciantes no dejen de vender también porque ellos necesitan también sus ingresos y por otro lado pues también eso en lo logístico ayuda porque son los comités locales los que hacen la adquisición de los alimentos y los llevan allí mismo ¿verdad? Sí, correcto los supermercados que están trabajando en este operativo entregan los suministros a los comités municipales de emergencia y por medio de las instituciones prácticamente todas las instituciones del Estado la Cruz Roja Costarricense el Cuerpo de Bomberos la misma Fuerza Pública y la Policía de Tránsito a pesar de todas las múltiples ocupaciones que tienen también han participado en este proceso INDER y muchas otras y muchas otras organizaciones a nivel local es decir es todo un ejército don Alexander que se ha unido a esta causa para no dejar que ningún costarricense pase hambre ¿verdad? Sí, así es don Marcelo y todos los costarricenses realmente es impresionante la forma en que en los niveles locales nuestras instituciones nuestras autoridades se vuelcan a apoyar este trabajo un ejercicio también liderado por los comités municipales de emergencia donde los alcaldes y alcaldesas asumen la coordinación del comité municipal de emergencia y todas las instituciones también se incorporan en ese proceso de coordinación Exactamente y de alguna manera hay como una especie de control cruzado o sea que no podemos tampoco decir que esto se puede prestar a irregularidades ni nada porque hay diferentes organismos participando Sí, ese es un elemento importante nosotros en el primer momento cuando arrancamos la campaña le pedimos a las instituciones que se conformaran en dos grandes grupos de trabajo un grupo de trabajo de gestión de información y un grupo de logística pero además los comités municipales de emergencia crearon las mesas humanitarias donde están las instituciones como el IMAS por ejemplo y las demás instituciones el PANI y otras instituciones que tengan representación en el nivel local que trabajan directamente con la población entonces esa mesa de asistencia social es la que hace este control con las municipalidades se incorporan también las asociaciones de desarrollo y diferentes organizaciones también cámaras en los comités municipales de emergencia es una red de trabajo que se genera adicionalmente nosotros tenemos ya vamos por una por un segundo proceso de evaluación la semana anterior hicimos un proceso de evaluación o de fiscalización en los comercios directamente viendo temas de precios tiempos de entrega características de los alimentos garantizarnos que no estén vencidos que sean los alimentos que se están solicitando y esta semana hemos hecho un acompañamiento también a los comités municipales para hacer todo el seguimiento de la tramitología y que definitivamente tanto las listas de beneficiarios como los trámites administrativos no dejen ninguna duda para nadie en este proceso claro y un aspecto importante o sea sería pues realmente un crimen entregar un alimento vencido o que esté en mal estado un arroz que esté contaminado por estar ahí embodegado por mucho tiempo o lo que sea yo pienso que hay dos cosas importantísimas aquí esa es una que usted plantea que no debemos permitir y nosotros garantizamos con todas las medidas de control que eso pase así y la otra que es muy importante pero no depende de nosotros depende de cada una de las personas que están en este momento haciendo la solicitud de asistencia y es que si uno no necesita que por favor se abstenga de pedir es otro elemento claro es un elemento importantísimo no esta campaña no está diseñada para que acumulemos la alimentación sino más bien es para que le demos a las personas que no tienen en este momento cómo llevar comida a su mesa porque perdieron el empleo porque no tienen una fuente de ingreso que puedan salir adelante de esta crisis en la que estamos de esta pandemia y por eso llamamos a la solidaridad y a la responsabilidad solidaridad si yo puedo dar un poquito pues adelante ya hemos hablado acá de las plataformas para donar y la responsabilidad es si no necesito no le quito una asistencia humanitaria a otra familia que si lo necesita bueno don Alexander Ernesto Lobito Fonseca nos está diciendo que el costarricense tiene una fuerza especial que el costarricense tiene esa capacidad de dar la milla extra cuando hay que dar la verdad es impresionante el mensaje que Lobito hoy nos está nos está dando porque además de eso estamos haciéndolo bajo todas las medidas que sanitarias que se han establecido y entonces pues no es lo mismo hacer una carrera con el ambiente que genera la gente los compañeros la competencia que se da el equipo apoyándole permanentemente y él está en este momento en la carretera en solitario únicamente con el equipo de seguridad que le está garantizando esa protección y realmente un ejemplo impresionante de solidaridad y de como nosotros podemos unirnos todos en esta campaña con vos podemos solo un valiente como él puede hacer esto y él nos está diciendo a todos los costarricenses motívense ayudemos ayudemos con lo que se pueda pero ayudemos al fin y al cabo esta campaña con vos podemos ya casi está por finalizar pero el dinero que vamos a recaudar estoy seguro don Alexander de aquí al lunes va a cumplir la meta esa es esa es justo la meta esa es la esperanza que todos tenemos y sabemos que con vos podemos cada costarricense tiene la oportunidad como dije antes el que el que pueda donar apoyemos y las personas que nos necesitan van a estar pues ahí para recibir esa donación tal cual lo hemos venido haciendo durante todo este durante todo este tiempo y aquellas personas que tengan por ahí la espinita de que yo quiero que me den un diario pero si no lo estoy necesitando por favor pónganse la mano en el corazón y comprendan que que alguien pida algo que no necesita significa que otra persona se va a quedar sin eso así exactamente no es justo vamos a escuchar bueno don Alexander perdón muchas gracias a la orden don Marcelo muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen y a las personas que están colaborando todos los que han colaborado durante estos días a las empresas y a las instituciones que han hecho esto posible muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad a usted y gracias de verdad a todas esas instituciones y empresas aquí está el recorrido de Lobito Fonseca que está realizando su segunda vuelta de un total de seis imagínense ustedes son más de 20 kilómetros que va a recorrer aquí en el parque metropolitano La Sabana una gran futbolista costarricense una figura que nos representó a nivel internacional con gran éxito Shirley Cruz tiene un mensaje para ustedes Hola soy Shirley Cruz jugadora de fútbol me gustaría invitarnos para que nos solidaricemos con aquellas familias que están siendo afectadas el Centro Nacional de Emergencias está recolectando alimentos así que pongámonos la mano en el corazón y ayudemos a esas familias que están pasando por momentos complicados yo sé que vamos a salir adelante pero bueno vamos a necesitar la ayuda de todo el país así que esto lo vamos a sacar adelante pero todos juntos como dice Shirley Cruz todos juntos vamos a sacar adelante esta tarea esta tarea de seguir siendo un país solidario de seguir siendo Costa Rica con un ambiente de hermandad y eso es lo que se ha hecho con esta campaña con Vos Podemos una campaña que no solo lidera el gobierno de la república sino que también está la participación de los bancos públicos y privados a través de la asociación bancaria costarricense de las mutuales de las cooperativas de ahorro y crédito de las cámaras de diversas asociaciones y por supuesto de organismos de voluntariado que siempre dan un paso al frente que siempre están ahí listos para dar donaciones como por ejemplo o para trabajar como por ejemplo la Cruz Roja y ya casi vamos a hablar del papel de la Cruz Roja pero antes una vez más allí desde su casa en este momento usted puede enviar un mensaje de texto lo puede hacer muy sencillo con la palabra donar si su línea es claro marca el 2031 para donar 2000 colones el 2032 para donar 4000 el 2033 para donar 5000 si su línea es Colby marca el 5613 para donar 2000 5614 para donar 4000 colones 5615 para donar 5000 colones si su línea es Movistar puede marcar el 2031 para donar 2000 2032 para donar 4000 y 2033 para donar 5000 ya lo saben usted puede hacer la diferencia usted puede hacer definitivamente la diferencia nos acompaña don Glauco Quesada él es el presidente de la Cruz Roja costarricense y le vamos a dar la bienvenida para esa motivación y como decía yo don Glauco la Cruz Roja siempre está ahí al frente en todas las las nobles tareas bienvenido muchas gracias estamos aquí como siempre cumpliendo con nuestro mandato humanitario y tratando de dar apoyo y soporte al sistema nacional de gestión de riesgo en favor de aliviar el sufrimiento y la necesidad de otras personas que se están viendo afectadas en una situación de emergencia como la que vivimos don Glauco en estos momentos puede hacer usted una estimación de cuántas personas cuántos voluntarios de la Cruz Roja cuántos cuántos personeros de Cruz Roja están sumados a esta causa cuando uno hace todo el análisis de la situación tenemos 1100 funcionarios que están todos comprometidos todos actuando directa o indirectamente en el proceso o sea apoyando las acciones operativas o las acciones operativas y qué decir de nuestro voluntariado que también puede rondar en acciones operativas en cerca de las 3000 personas alrededor del país y son personas que conocen muy bien sus comunidades que saben llegar hasta los lugares más recónditos a sitios donde probablemente no entre un carro o solamente uno de doble tracción lugares donde hay familias esperando esa solidaridad esperando esa ayuda ese es justamente el valor agregado de esto es gente de la comunidad movilizándose en un apoyo solidario para ayudar a los propios miembros de su propia comunidad incluso hasta a sus propios familiares es una manifestación de trabajo conjunto de movilización de recursos y de esfuerzos comunitarios que lo que pretenden es optimizar a través de la línea que se gestiona con las autoridades esfuerzos de complementariedad que pretenden primero identificar a la gente que más necesita estas cosas y segundo hacer más eficiente la asistencia humanitaria que se pretende distribuir claro ese es el elemento más importante porque una de las cosas vitales acá es que precisamente el alimento llegue a quien realmente lo necesite y que podamos distinguir y que las personas sean conscientes de que hay personas necesitadas que hay personas verdaderamente necesitadas que no tienen un centavo para comprar nada el principio que guía las acciones de la Cruz Roja que guía las acciones de todos nuestros colegas en el sistema nacional de gestión de riesgo es que lo realmente importante es el deber humanitario y esto significa una clara identificación de necesidades y de principios de gestión que pretenden integrar estos grandes esfuerzos en mecanismos primero de coordinación de aprovechamiento de recursos y de interacción con estas personas para poder establecer esas prioridades siempre es una cuestión difícil siempre es un esfuerzo complicado pero también es una cuestión que pretende en el marco de esta buena fe en el marco de esta intencionalidad de asistencia y de ayuda entregar las cosas a la persona que más necesita exactamente y en este caso la Cruz Roja no está atendiendo víctimas de una tragedia no está atendiendo víctimas de un accidente de un terremoto no está atendiendo víctimas de una situación especial que los costarricenses nos tomó de pronto por sorpresa como a muchas personas o como casi todos los países del mundo entonces lo fundamental aquí es precisamente el espíritu de unión pero también poner en práctica esa experiencia acumulada como el caso de los cruzrojistas verdad es particularmente interesante porque técnicamente esto se llama una crisis humanitaria verdad son una serie de eventos repetitivos que tienen múltiples factores múltiples niveles de acción niveles distintos de decisión que se acompañan a lo largo del tiempo y que requieren tener el ojo muy claramente fijado en hacia adelante porque los recursos son escasos también porque las dinámicas son escasos porque además hay que mantener la continuidad de las cosas porque hay una cotidianidad que también en paralelo hay que atender y para la cual hay que servir y por esa razón cuando manejas este tipo de cosas lo que haces es tratar de movilizar los recursos de la mejor manera posible y por eso es que yo en particular me siento tan orgulloso y me siento tan satisfecho del sistema de coordinación que hemos implementado en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que aprovecha los recursos de todos sus actores tratando de optimizarlos y tratando de con esto ser más impactantes y ser más eficientes así es don Glauco y motivar mientras vemos esa imagen de Ernesto Lobito Fonseca haciendo ese gran sacrificio haciendo ese esfuerzo llamando la atención de la gente entonces que más ejemplo que mejor ejemplo para motivar a la gente a hacer donaciones claro la asistencia humanitaria lleva por consideración satisfacer necesidades esenciales en grupos especiales de personas que están en necesidad es muy importante esa colaboración porque esa colaboración moviliza solidaridad pero esa solidaridad se acompaña de compasión de fraternidad de todas esas otras cosas que también nos hacen ser los costarricenses y los nacionales que somos bueno se está cerrando ya la segunda vuelta vamos a escuchar muy bien Ernesto Lobito Fonseca acaba de completar su segunda vuelta al parque metropolitano de la sabana de un total de seis que va a hacer esta noche para motivar a todos los costarricenses a donar ¿qué le parece don Glauco? es un ejemplo para todos es una gran dinámica es una manifestación de que todos tenemos que dar en función de nuestros ejemplos y de nuestras capacidades y con eso ser más solidarios con eso ser más hermanos y con eso ayudarnos entre todos muy bonito su mensaje don Glauco Quesada presidente de la Cruz Roja costarricense le agradecemos su participación y también los felicitamos a todo ese ejército de cruz rojistas del país que sabemos que siempre están presentes en las emergencias y que en esta oportunidad no es la excepción en nombre de esta organización en nombre de todos nuestros voluntarios de nuestro personal agradecemos al gobierno de Costa Rica al sistema nacional y a la ciudadanía su confianza y apoyo constante estaremos siempre con ustedes muchas gracias muy amable y nuevamente vamos pues a recordarles que ustedes pueden donar decirles que lo pueden hacer de manera muy sencilla pero aquí tenemos también cuentas de los bancos porque la asociación bancaria costarricense a través de los 14 bancos afiliados públicos y privados abrió sus números de cuenta tanto en colones como en dólares para que usted pueda hacer su donación entonces lo pueden hacer ahí tienen los números pero aunque es bastante difícil copiarlos lo que si les recomendamos es que vayan directamente a la página web de su banco entonces allí en el sitio web tienen la manera van a encontrar los instructivos para poder hacer la donación directamente desde su cuenta bancaria repetimos todos los bancos del país que integran la asociación bancaria costarricense se han unido a esta noble causa a esta campaña con vos podemos así que puede usted donar a cualquier hora puede hacerlo hoy en la noche puede hacerlo mañana domingo a cualquier hora del día puede hacerlo el lunes ya que hay tiempo hasta el lunes para seguir donando en esta campaña con vos podemos que reparte alimento como lo decía don alexander solís de la comisión nacional de emergencias más de 100 mil diarios y todo eso pues tiene un costo muy pero muy alto así las cosas pues entonces que queremos nosotros con esto pues mostrarles esa imagen de Ernesto Lobito Fonseca que ya está iniciando su tercera vuelta y que les parece un mensaje más motivador nada menos que del astronauta costarricense el científico costarricense Franklin Chan tiene un mensaje para ustedes para motivarlos también a donar con vos podemos no hay duda que esta pandemia nos impacta a todas y a todos sufrimos la pérdida de seres queridos y un impacto económico desbastador algunas familias lo han perdido todo la pandemia también ha despertado un movimiento de las y los costarricenses de colaboración y de compasión como la campaña con vos podemos tu ayuda económica proporcionará paquetes de alimentos y kits de limpieza para aquellas familias que más sufren en esta emergencia el coronavirus ese enemigo común e invisible no nos amedrenta más bien nos hace más fuertes y resalta lo mejor de nosotros el corazón costarricense así que ayúdanos que con vos podemos como no agradecer a don Franklin Chan por este maravilloso mensaje y como no agradecer como no sentirse emocionado por este esfuerzo que está realizando hoy Ernesto Lobito Fonseca para motivar a todos los costarricenses y mientras tanto quiero decirles que en Colby somos su aliado para que se mantenga cerca de los suyos a pesar de la distancia por eso nos encargamos de conectarlo con todo lo que le gusta apps videos juegos en línea y más así que lo invitamos a visitar el sitio Colby el sitio web de Colby colby.cr recuerde todos los servicios reunidos allí en el sitio web bueno vamos a invitar también a conversar con nosotros esta noche a don Marco Rosales él es el jefe del batallón de bomberos de Costa Rica bienvenido don Marco buenos cómo le va bien buenas noches don Marcelo y a todos los televidentes atendiendo pues este llamado este llamado a colaborar a aportar el granito de arena de parte de la institución de parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos una institución que integra también el sistema nacional de gestión de riesgo colaborando colaborando muy activamente con con toda la campaña con la distribución de diarios tenemos un personal permanente administrativo técnico y voluntario colaborando aportando a esta a esta gestión de la entrega de diarios claro que maravilla yo sé que muchos costarricenses lo saben pero tal vez otros no se imaginan a los bomberos colaborando en estas en estas causas verdad tal vez los imaginan únicamente ahí en sus bases en sus estaciones listos por si hay por si hay un incendio pero resulta que no resulta que los bomberos igual que lo hacen los de cruz roja y otros cuerpos pues se suman a estas labores humanitarias verdad don marco correcto el cuerpo bomberos a través de las 76 estaciones que cuentan el país a lo largo del país se integran directamente con los comités municipales de emergencia y han logrado aportar personal para colaborar en los centros de acopio a la hora de alistar los diarios a la hora de entregar hemos aportado tal vez la institución personal y vehículos para llegar hasta la casa de estas personas que necesitan esta ayuda que necesitan estos donativos y con esto también apoyar la campaña que impulse el gobierno ahora si podemos decir que hay un gran ejército de costarricenses unidos en esta causa y que ese ejército lo forman los cruz rojistas lo forman los bomberos y otras instituciones voluntarias correcto y Costa Rica puede contar con este ejército definitivamente todos los que estamos acá en estas instituciones y en el cuerpo de bomberos pues hacemos esa labor con mucho orgullo con mucho empeño para poder colaborar con el pueblo que lo necesita así es y don Marco tal vez es importante que se le diga a las personas todo el sacrificio que se tiene que hacer porque me imagino que en estas labores muchas veces ni se duerme o se duerme mal se duerme en sitios improvisados en carpas porque hay que llegar hasta lugares muy alejados donde es difícil incluso hasta encontrar alimento correcto ahorita hay desplazamientos que se han hecho con equipos de cuerpo bomberos que han logrado accesar hasta sectores de talamanca lugares de muy difícil acceso y sectores de tortuguero hemos podido llegar hasta esas comunidades y efectivamente a veces es un poco tedioso cansado el viaje pero en realidad la satisfacción de poder colaborar es el el reconocimiento que tiene la institución así es porque a muchos lugares hay que entrar en lancha a otros probablemente hay que entrar a caballo es decir son cosas que uno y ahí y precisamente tenemos algunas fotografías lo que nos muestran precisamente la dificultad que enfrentan siempre para poder llegar hasta estos lugares correcto Marcelo y no solo eso sino es no es llegar sino también buscar a esas personas específicas las cuales ya se tienen con un listado y demás para que sea equitativo todo este beneficio que pueda llegar a la mayoría de las personas que lo necesitan y por cualquier camino como bien lo dice usted a veces es en lancha caminando o a la puerta de la casa ahí tienen por ejemplo esta imagen una imagen de dos lanchas repletas cargadas de alimentos ¿verdad? correcto y también pues nuestro personal tanto permanente como voluntario se aproxima también a los centros de acopio para poder alistar y cargar esos vehículos o esos diarios que van a ser distribuidos entonces también en estos lugares se ha tenido personal para descargar contenedores para cargar vehículos y poder hacer iniciar las labores de toda esta gestión ¿Mayormente se utilizan vehículos del sector público o también hay apoyo del sector privado? en esta ocasión también ha habido vehículos del sector privado en el caso del cuerpo bomberos ha también suministrado la parte de los vehículos administrativos que se puedan utilizar para estas labores así como equipo especializado o camiones de doble tracción para poder ingresar a lugares que son de difícil acceso y poder llevar pues cantidad de diario y facilitar un poco las labores de traslado exactamente mientras seguimos viendo el recorrido de Ernesto Lobito Fonseca yo compararía este esfuerzo que está haciendo él es un gran esfuerzo y es un gran ejemplo y es una motivación pero también es una motivación el esfuerzo que hacen ustedes para llegar hasta esos lugares sin importar cuántas horas tienen que recorrer cuánto trayecto tienen que recorrer para llegar sí señor en realidad pues ver este esfuerzo de Lobito es alentador alentador para para el resto de las personas y también hacer el llamado pues que esto continúe que esto no se detiene acá que no debemos bajar la guardia que debemos continuar con la campaña y debemos continuar acatando todas las indicaciones y las medidas que tenemos para poder salir todos adelante con eso en realidad es un paquete de cosas son varias situaciones a veces uno se queda ahí pues obviamente tiene que hacer lo de quedarse en casa de cumplir con las reglas y a veces uno se siente un poquito como inútil uno necesitaría más cosas pero bueno ahí están esas herramientas para hacer posible la solidaridad y es ayudar porque ahora la tecnología lo permite claro que sí es muy sencillo es muy sencillo hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que están disponibles que ya las ha mencionado en varias ocasiones y darle la seguridad a las personas que esto va a llegar a las personas que se necesitan al pueblo que lo necesita y se está haciendo con todo el empeño y el apoyo de muchas instituciones exactamente que es lo importante que las personas tengan seguridad de que si donan algo a una cantidad por pequeña que esta sea eso va a ser utilizado para que un niño un adulto mayor una madre puedan alimentarse correcto sí señor bueno muy bien y pues felicitaciones al esfuerzo que realiza así como lo hicimos con la Cruz Roja pues también al esfuerzo que realizan los bomberos de Costa Rica bueno precisamente queremos conocer un poquito más de Ernesto Lobito Fonseca porque él llegó aquí directo cuando comenzó esta transmisión aquí por Canal 13 y el Facebook de Casa Presidencial llegó directo en su silla y empezó a correr pero no hemos escuchado a Lobito hablando pero sí tenemos un video que les vamos a presentar enseguida primero que todo una muy buena iniciativa yo creo que en este momento tan complicado decidí ayudar pues a todas las familias y a todas las personas costarricenses que lo están necesitando por medio de la actividad yo creo que en conjunto y las personas involucradas que estaban yo creo que podíamos pues hacer la diferencia entonces yo creo que fue a raíz de eso que tomé la decisión y decidí unirme no he tenido mucha preparación la verdad porque pues he estado como la mayoría de las personas tratando de seguir las normas y las cosas que nos han impuesto entonces he estado tratando de mantenerme activo y haciendo ejercicios pero en la parte aeróbica no he podido puesto que todo está cerrado entonces no he tenido mucha actividad pero con esfuerzo y con las ganas yo creo que lo lograré bueno normalmente o sea cuando pues podía cuando me estaba preparando para otros eventos es diferente depende de la actividad depende para lo que me esté preparando o sea si es una maratón es bastante actividad física durante la semana entreno entre cuatro y cinco días y más o menos como un poquito más de una hora casi siempre y los eventos de pista sí es un poco más explosivo igual entre cuatro y cinco días pero el programa cambia un poco también estaba complementándome un poco con la natación pero bueno eso era pues a principio de año realmente después de que inició todo esto de la pandemia he tenido que parar y pues he estado enfocándome en otras cosas pues hasta hasta ahora que salió de esta oportunidad entonces pues de ahora más o menos retomando igual vamos a ver cómo sale pero tratando de de estar en la mejor forma posible con lo que con las herramientas que tengo bueno más que todo este año yo creo que lo que teníamos a principio de año ya todo está cancelado entonces realmente no hay mucha actividad y esperar a ver que para la segunda parte del año si va a ver si va a estar todavía la la maratón de hoy y unos eventos en Estados Unidos que eran a principio a principio de año los pasaron para la segunda parte del año entonces pues esperar creo que hay un par de eventos en septiembre y esta maratón que te estoy comentando que normalmente es en noviembre entonces y esperar si todo sigue como planeado y pues esperar esos eventos y prepararme cuando bueno igual voy a seguir haciendo ejercicio y todo pero pues ya específicamente para esas fechas cuando y cuando llegue el momento yo creo que pues en estos momentos tan complicados y difíciles para todos los costarricenses yo creo que realmente pensar y analizar cuáles son las cosas más importantes y pues luchar luchar por eso y tratar de dar su mejor esfuerzo tener esperanza y hacer las cosas con el corazón yo creo que al final pues ojalá que todas esas personas recojan los frutos de todo lo que lo que siembran Ese es Ernesto Lobito Fonseca que comenzó a los 5 años de edad como piloto de motocross y llegó a alcanzar el éxito pero a los 26 años sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas sin embargo él nunca se rindió y no se rinde aquí está está corriendo por los costarricenses corriendo por aquellos que lo necesitan corriendo para motivarlos a ustedes y bueno muchas personas muchas instituciones empresas privadas se han unido a esta campaña con vos podemos mencionar entre ellas a FIFCO que ha lanzado una campaña para donar alimento a empleados de soda restaurantes y bares que perdieron su empleo a UPAL Agrícola a MPM automercados a Megasúper a Manga Rica a Del Monte a Calvo a Lala a Dole con toneladas de fruta fresca y alimentos también empresas asociadas a Cadesco que han donado alimentos Coca-Cola con 300 diarios para la zona de Guanacaste la sociedad portuaria con mil diarios para la región de Punta Arenas también cámaras empresariales como la Cámara Costarricense de la Construcción que se han unido en la cruzada de solidaridad solo unidos saldremos adelante con apoyo a la salud y la iniciativa de solidarios también más de 300 empresas y ciudadanos que aportaron para la campaña del testing proactivo que llevaron a cabo Amcham AED y la Fundación Cruza vamos a mencionar más adelante a otras iniciativas a otras empresas privadas que han hecho posible ese marco de solidaridad para que los costarricenses podamos superar esta emergencia nos acompaña aquí en la tarima principal a doña Victoria Hernández la señora ministra de economía y comercio para seguir conversando sobre esta campaña sobre esta cruzada doña Victoria bienvenida Marcelo buenas noches y buenas noches a todos los que nos están siguiendo realmente hoy estamos viendo el ejemplo de un gran luchador es una persona completamente resiliente que nunca le dice no a la vida y yo creo que es un llamado muy importante a toda la ciudadanía de despertar desde lo más profundo de nuestro corazón ese sentido de solidaridad pensando en aquellas familias que realmente hombre o mujer de la casa jefe de hogar se quedó sin empleo y que tenemos que contribuir para que llegue el arroz y los frijoles a esa mesa es que son varios los aspectos que se pueden resaltar de esa actitud solidaria doña Victoria una de ellas es que entre más nos apoyemos nosotros vamos a tener una mejor sociedad otra es que no vamos a tener problemas sociales disturbios nada que pueda ocurrir por ejemplo lo que ha ocurrido en otros países cuando hay este tipo de problemas sino que nosotros como pueblo solucionando las cosas de forma pacífica y solidaria totalmente de acuerdo con usted pero además una cosa muy importante cada vez que donamos y estos diarios como le decimos nosotros popularmente llegan a los hogares costarricenses estamos movilizando las economías locales don Marcelo estamos comprando en esos supermercados y lugares de provisión que quedan en cada una de las regiones del país y es que quiero el jueves escuché a la presidenta de Cadexco que ella estaba en la zona norte y yo casualmente iba camino para la zona sur y ella dijo vean ustedes aquí en San José están viendo como movimiento de carros fuera del gran área metropolitana todo está cerrado porque al declarar cero la temporada turística que son actividades de mucho peso en la parte caribe en toda la zona digamos toda la parte chorotega y toda la región sur del país y literalmente se paraliza entonces ¿qué hacemos con todas estas familias que están esperando el despertar de una temporada y que necesitamos proveerlas por medio de la Comisión Nacional de Emergencias de esos alimentos en la mesa entonces estamos moviendo a la economía local y eso es muy importante hoy Lobito nos recuerda al cierre de esta campaña prácticamente que vence el lunes que nosotros los costarricenses tenemos en el fondo de nuestros corazones una esencia solidaria exactamente doña Victoria eso es lo que Lobito con esta media maratón que está recorriendo hoy nos quiere decir a todos los costarricenses que podemos ser solidarios aunque consideremos que tenemos poco aunque digamos mira pero el salario que tengo o los ingresos que tengo no son muchos pero aún así puedo aportar algo de mí alguna parte de lo que tengo puedo aportarlo para que otros puedan recibir su alimento y lo que usted decía porque incluso en zonas como Guanacaste Punta Arenas usted que le corresponde esa área sabemos de pequeñas y medianas empresitas que surtían a los hoteles y que se han quedado paralizadas no usted no se imagina usted le planteaba al final porque yo he estado escuchando toda la transmisión usted lo planteaba al inicio más bien usted decía trabajan incansablemente sí pero operativizando acciones que nos ayuden a que las familias tengan empleo a reaperturar negocios pero también tenemos que entender que de cara a la norma sanitaria vamos a ir poco a poco siempre con cautela que también es muy importante don Marcelo no desperdiciar esta oportunidad para decir que este despertar de la economía va a depender de nuestro comportamiento responsable eso es muy importante correcto lavado de manos en todo momento venimos de la calle nos lavamos las manos nos limpiamos los zapatitos nos cambiamos la ropa recordemos no estarnos tocando la cara y oigan la sirena donde viene ya casi llega para completar su tercera vuelta es la tercera vuelta que es muy emotivo escuchar y verlo a él usted sabe que yo siento una gran admiración por este tipo de actividades porque uno sabe el ritmo que significa para él en su condición de atleta ¿verdad? el esfuerzo que hizo es un esfuerzo enorme no, está haciendo un esfuerzo extraordinario ¿por qué no lo hacemos los demás costarricenses? ¿por qué no? ¿verdad? este es un llamado que realmente llega y toca lo más profundo de nuestros corazones si, llegó ya a la mitad de su recorrido imagínense ustedes una hora poquito más de una hora pero le queda una hora más le queda una hora más vean ustedes vean ustedes el esfuerzo vean ustedes el empeño de la decisión de un atleta como él que no se rinde porque yo creo que es parte de lo que tenemos que decir hoy que los costarricenses no nos rendimos bueno así se completó la tercera vuelta y vean doña Victoria qué lindo porque a pesar de que de que pues no le no se le dijo a la gente para que no viniera aquí ¿verdad? para evitar aglomeraciones hay gente que de sus casas aquí en el sector de la sabana han salido a la puerta para para saludar a Ernesto Lobito Fonseca para solidarizarse con él y para felicitarlo de alguna manera para enviarle sus buenas vibras ¿verdad? y lo han hecho ahí este incluso edificios de apartamentos que son que están aquí en el sector de la sabana así que desde las ventanas la gente expresando ese apoyo lo mismo que en las redes sociales porque tenemos la transmisión en vivo a través de las redes sociales de Canal 13 y de Casa Presidencial entonces es hermoso ver cómo la gente se une yo he de confesarle que yo venía de camino cuando él estaba apenas iniciando su primera vuelta y me parece muy bien y entonces yo venía en el boulevard y él venía pasando a la par y obviamente yo no pude contener la emoción y decirle vamos Lobito vamos Lobito esos de valientes y vea Marcelo se lo traigo un plano de Ministra de Economía nosotros trabajamos continuamente con gente emprendedora gente que necesita recobrar esa fuerza que hoy que la situación ha estado tan dura y tan difícil para todos un ejemplo como Lobito ¿verdad? que una limitación física no lo inhibe de alcanzar sus sueños ¿verdad? y hoy es motivo de inspiración para el resto de la ciudadanía y los costarricenses entonces uno dice a la fuerza emprendedora del país a esas pequeñas empresas que algunas están no todos los sectores me explico han sido ganadores algunos dichosamente pues tienen todavía mucha actividad exactamente la parte de gastronomía la parte de los servicios de reparto las ferreterías las farmacias los supermercados los pequeños abastecedores hicimos una campaña apoyamos una campaña de coca cola para que las pequeñas pulperías siguieran funcionando entonces hay gente que se ha sentido atemorizada de cara a esta pandemia pero donde vemos tanta inspiración yo digo Marcelo muchísimas gracias a usted porque uno sabe que también este trabajo suyo hoy es volviéndolo a poner aquí en las líneas ¿verdad? yo me siento motivado y me siento feliz porque también he visto esos ejemplos usted como ministra de economía y comercio pues creo que la labor más importante de ustedes es esa que usted dice apoyar el emprendedurismo respaldar a todos esos que quieren levantarse que quieren ir para arriba ¿verdad? porque el ministerio de economía en nuestro país no es el que maneja la economía la microeconomía es la microeconomía la que manejamos nos toca digamos nos toca ayudar a generar esos balances entre sectores mire que imagen más motivadora a mi me llevan en ese carro y seguramente yo tengo anécdotas famosas pero ahí va doña Claudia dobles claro es una gran motivadora yo me siento muy honrada de haber sido parte de este comité de desarrollo humanitario también quiero destacar el rol don Marcelo del tema de las cooperativas correcto porque yo como cooperativista me comprometí al interés de las cooperativas usted ha sido cooperativista toda la vida toda la vida orgullosamente cooperativista hija de cooperativista también al movimiento solidarista que se nos unió ¿verdad? las federaciones tanto FECOPSE como FEDEAC dijeron aquí estamos presentes y entonces realmente agradecer ¿por qué? porque también estas cooperativas son base de desarrollo en las regiones del país claro es que precisamente doña Victoria Costa Rica le dio importancia siempre históricamente le dio importancia al pequeño y al mediano productor desde los agricultores aquellos pequeños cafetaleros que forjaron este país los pequeñitos y todavía todavía en estos momentos hay y yo conozco cafetaleros que con una con tres o cuatro hectáreas con un terrenito pequeño han podido salir adelante y mantienen a sus familias ¿verdad? usted lo sabe y mire y yo bueno con don Renato trabajamos muy de cerca y aprovechar para felicitar a todos esos agricultores a nuestro ministro de agricultura que se siente sumamente identificado con todos los sectores agrícolas del país los vive los llevan el corazón y felicitarlos pero hasta eso hablamos ¿verdad? todo ese producto nacional que llega a la mesa todavía es posible gracias a las donaciones así es y además usted que conversó con don Alex pudo apreciar lo riguroso que es lo metódico el orden que se lleva en la Comisión Nacional de Emergencias la transparencia del uso de estos recursos cómo se ha coordinado con los 90 comités cantonales es una maravilla estamos escuchando el sonido ambiente donde va doña Claudia pues ahí a la pura pues al lado de Lobito Fonseca dándole el apoyo vamos a escuchar un poquito ya lleva más de una hora y lleva además ya está muy avanzado en su cuarta vuelta imagínense ustedes ese gran esfuerzo bueno y qué les parece y qué le parece doña Victoria si recordamos por supuesto presentamos otras motivaciones y ahorita les vamos a recordar nuevamente cómo pueden donar desde su teléfono pero enseguida pues algunas figuras de la farándula nos envían pues mensajes para que usted se motive a ayudar veamos hola le saluda Jorge Vindas y quiero invitarlos para que sean parte de la campaña con vos podemos porque para quedarse en casa muchas personas necesitan de nuestro apoyo si podés hacerlo una familia necesita tu ayuda con vos podemos sí podemos ayudar a cientos de personas que a raíz de esta pandemia han quedado con sus ingresos reducidos familias han quedado aisladas familias en extrema pobreza personas adultas mayores y personas con discapacidad unite a esta campaña con vos podemos porque para quedarse en casa hola cómo estás soy Mario Chacón y quiero invitarte a unirte a la campaña con vos podemos sabemos de la importancia de quedarnos en casa pero para lograr esto muchas personas necesitan nuestra ayuda y nunca había sido tan fácil colaborar solo tenés que enviar un mensaje a las plataformas de Colby de Claro o de Movistar y ellos se van a encargar de canalizar tu ayuda y hacerla llegar a las personas que realmente lo necesitan saludos para todos seguimos en la casa cuidándonos muchísimo y pensando en el prójimo porque sabemos que hay gente que la está pulseando que tiene que salir a bretear y que aunque sale a bretear no tiene a quien venderle productos la está viendo fea y queremos ayudar por eso con vos podemos es una nueva iniciativa que estamos apoyando muchísimas personas hola cómo están yo soy Natalia Rodríguez y quiero invitarlos a la campaña con vos podemos tienen que ingresar a la página www.cme.go.cr para que ustedes obtengan mucho más información ahí mismo van a encontrar números de cuenta y códigos de mensajería de texto para que ustedes puedan donar dos mil cuatro mil cinco mil colones lo que sea todo ayuda pero hácelo ya por favor la ayuda se necesita ahora con vos podemos mucha gente necesita ayuda y con vos podemos de esta emergencia nos levantamos juntos con vos podemos bueno ahí escuchaban esos mensajes tan motivadores y como decían ellos de esta emergencia nos levantamos juntos todos de eso se trata y por eso Ernesto Lobito Fonseca está dando su ejemplo hoy con este recorrido con esta media maratón para motivarlos a todos a donar ahorita tienen pantalla ahí usted que está en su casa observándonos a través de esta transmisión en vivo de canal 13 y está observando a Lobito Fonseca puede ya usar su teléfono para enviar un mensaje de texto muy simple si su línea es claro marca el 2031 y dona dos mil colones 2032 y dona cuatro mil colones 2033 dona cinco mil si su línea es Colby marca el 5613 y donará dos mil 5614 y donará cuatro mil 5615 para donar cinco mil si su línea es Movistar marca el 2031 para donar dos mil 2032 para donar cuatro mil 2033 para donar cinco mil recuerde que es por mensajería de texto no por otras plataformas no por las aplicaciones sino por mensajería de texto de todas estas compañías lo puede hacer allí desde la comunidad de su casa sin tener que ir a ninguna ventanilla pero también lo pueden hacer a través de internet a través de las páginas web de los bancos que integran la asociación bancaria costarricense que están formando parte de esta campaña con vos podemos doña Victoria muchísimas gracias y como lo decía por ahí a alguien los costarricenses somos pulseadores y bueno y muchísimas gracias a toda la ciudadanía a usted Marcelo a Lobito sobre todo a él que nos vino a tocar el corazón a todos y decimos si él está pudiendo como nosotros no verdad entonces apelar también y agradecer al sector cooperativo con el que mencioné FECOPSE FEDEAC a los solidaristas a todos los que se han sumado de diferente manera exacto y que hoy todos con un granito de arena lo que estamos haciendo es dándole de comer a muchas familias costarricenses que no necesariamente están en la gran área metropolitana de verdad muchísimas gracias Lobito ha sido toda una inspiración para nosotros y bendito sea Dios que nos podemos vivir en este país exactamente allí están los números de cuenta de los 14 bancos nacionales que integran en la asociación bancaria costarricense y que se unieron a esta causa pero repetimos ustedes pueden entrar al sitio web la mayoría de nosotros tenemos la conexión con nuestro banco donde tenemos nuestro dinero en una página y desde ahí también se puede hacer la donación así que es muy simple verdad muy pero muy simple muchísimas gracias Marcelo gracias a usted y a través de usted como ministra de economía pues yo también quiero felicitar a esas personas que están que están pulseando las personas que por ejemplo hay una señora que nos lleva los almuerzos a la casa ahora que estamos trabajando en casa y así hay personas que han venido desde los chiles a vender productos lácteos al valle central desde Orotina a vender frutas es una maravilla exactamente y es que eso es lo que nos hemos dedicado a hacer a desprendernos un poco y ayudar y ayudar exactamente muchísimas gracias bueno gracias a usted doña Victoria buenas noches y nosotros tenemos también hoy en esta transmisión a otro ministro al señor André Garnier ministro de enlace con el sector privado quien también nos va a ayudar a motivar a las personas don André bienvenido buenas noches buenas noches Marcelo muchísimas gracias es un gran gusto estar aquí con ustedes y unirme como hemos estado haciendo durante todos estos días enfrentando esta pandemia pero también viendo como la solidaridad de todas las costarricenses del sector público del sector privado de todos los sectores estamos todos unidos para sacar esta tarea adelante así es hay esfuerzos conjuntos de asociaciones de sociedades de gremios verdad incluso los grupos empresariales las cámaras se han unido en estos esfuerzos se han unido pequeñas y medianas compañías que hacen también sus aportes y fundaciones como Horizonte Positivo como Ancha como Cruza en fin es todo un encadenamiento de entidades ayudando don André así es y muy bonito porque hay empresas de todos los tamaños empresas metidas por ejemplo me gustaría mencionar para empezar el estudio de comunicación indefinido y la librería Santa Cruz que son casualmente los que hicieron la donación de estas camisas y este diseño imagínese imagínese todo ese logo y toda esa motivación de campaña pues son empresas pequeñas pero también unidas a la causa verdad así es que agradecimiento para ellos totalmente uno tiene que agradecer a todos los que se esfuerzan uno tiene que agradecer a todos los que se interesan y por supuesto también don André me imagino que una de las cosas más importantes para el gobierno y en especial para usted es precisamente articular esas acciones que permitan que de alguna manera el sector privado siga funcionando porque porque genera riqueza porque genera empleo y porque en muchos casos se ha visto afectado ¿verdad? bueno definitivamente el sector privado se ha visto muy afectado como todos saben no todos los sectores por igual sectores como el turismo el comercio la construcción digamos sean los que se han afectado más pero lo interesante es que todo el mundo ha sido solidario todo el mundo ha sido solidario muchas empresas veo uno como en el sector turismo muchas empresas han estado sosteniendo a sus empleados ¿verdad? tratando de que de no tener que despedirlos algunos con jornadas parciales algunos inclusive dándoles sustento alimentos diarios y eso ha sido un esfuerzo muy interesante como un AED Horizonte Positivo y AMPM Automercado y un grupo de empresas inclusive montaron un centro de distribución donde están produciendo diarios no solamente para la Comisión Nacional de Emergencias sino para proyectos como se llaman Barrios Solidarios y Solidarios y repito es un esfuerzo nacional exactamente usted mencionaba Horizonte Positivo y vamos a mencionar que Horizonte Positivo ha participado en iniciativas para llevar alimentos y salud a los costarricenses la Fundación MAFRE donó 25 millones para la campaña con Vos Podemos Nestlé donó alimentos Bayer medicamentos para las salas de cuidados intensivos de los hospitales Novartis 50 mil dólares al Banco de Alimentos en general las cámaras empresariales han puesto de su parte para que sus agremiados ayuden ¿verdad? sí y por ejemplo digamos todo el sector de telecomunicaciones los medios de comunicación radios medios digitales canales medios impresos todos se han sumado para ayudar en la promoción de la campaña también exactamente y de eso se trata precisamente Canal 13 ha ofrecido este espacio de dos horas para poder llevar a cabo una motivación de la campaña y mostrar esto que está haciendo Ernesto Lovisto Fonseca y Canal 13 pues es el encargado de la producción de la señal matriz un reconocimiento un agradecimiento a todo el equipo de producción que está aquí pues como dicen con las pilas puestas incorporamos en esta transmisión también a doña Silvia Lara la viceministra de la presidencia para que continuemos hablando de este esfuerzo doña Silvia bueno sobre todo las cosas hoy doña Silvia yo creo que lo bueno es que en nuestras en nuestras caras se dibujan sonrisas se dibuja sensaciones positivas no estamos aquí no venimos aquí a expresar tristeza sino más bien positivismo a expresar optimismo por el futuro del país ¿verdad? así es y viendo la transmisión la transmisión de la de ese recorrido que está haciendo Lobito Fonseca ¿cómo se identifica uno con ese esfuerzo que está haciendo? porque ¿cuántas veces en la vida le toca a uno encontrar fuerzas de donde no tiene para seguir adelante con esa disciplina y sabiendo que hay que darle y darle y eso y eso es lo que estamos viendo en esta transmisión hay momentos en que tiene que detenerse hay momentos que va más despacio que lo asisten como en este momento que lo están asistiendo lo asisten y se identifica uno con esa sensación interna ¿verdad? don Marcelo de cuando uno en la vida le ha tocado sacar esas fuerzas de adentro exacto es como simbólico ¿verdad? entregar alma vida y corazón por un esfuerzo por una causa él está entregando alma, vida y corazón podemos decirlo y eso y eso que vemos ese esfuerzo que él está haciendo es mucho el esfuerzo que están haciendo muchísimas personas en este país para salir adelante a pesar de las circunstancias ¿verdad? estoy segura de que muchísimas de las personas que nos están viendo ahora podrán reconocer en ese esfuerzo también su propio esfuerzo para enfrentar muchas dificultades que están enfrentando los hogares en las casas exactamente es para que todos digamos que nosotros sí podemos dar la milla extra que nosotros sí podemos esforzarnos ¿verdad don André? así es así es Lobito ha sido una persona que toda su vida ha sido una inspiración un líder y siempre ha luchado fuertemente por por surgir por hacerlo mejor y obviamente pues aquí nos está dando una gran lección a todos los costarricenses de solidarismo y me parece un ejemplo realmente admirable exactamente don André ¿cómo visualiza lo que viene para el país? usted que tiene ese nexo con el sector privado poco a poco pero obviamente con mucho cuidado el sector productivo va a ir aumentando su reactivación ¿verdad? es así de acuerdo a los a los plazos que se han puesto a los a los cronogramas que se han establecido así es Marcelo este el trabajo que se ha venido haciendo es un trabajo conjunto que parte de la parte sanitaria que obviamente dirige don Daniel Salas ¿verdad? el ministro de salud pero se trabaja muy de cerca con todos los sectores las cámaras las empresas y también con el consejo económico a donde se discuten pues los protocolos ¿cómo se puede hacer? ¿cómo se puede ir abriendo la economía de tal manera de que empecemos a volver a ver gente retomando su trabajo? y también hay que ver que el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo por darle a la banca liquidez de tal manera de que puedan apoyar a las empresas por ejemplo el sector turismo es un sector muy golpeado y posiblemente el que tarde más en reactivarse pero también hay un gran esfuerzo y un gran apoyo en la parte financiera y en programas de reactivación exactamente lo que tenemos que tener como norte nosotros don Andrea y doña Silvia es que queremos ver una Costa Rica levantándose ¿verdad? levantándose y hay un primer desafío importantísimo hay muchos desafíos pero uno muy importante es que podamos hacer una reapertura segura y para eso estamos trabajando muy duramente desde el Ministerio de la Presidencia el Ministerio de Salud y con el apoyo de la Escuela de Administración Pública la Universidad de Costa Rica y con INTECO en la elaboración de lo que se han denominado protocolos sectoriales es decir que cada sector de la economía y distintas actividades en este país definan cuáles son los procedimientos que van a establecer para que cuando puedan abrir ya estemos listos y listas para abrir de manera segura con todas las medidas sanitarias que ha dispuesto el Ministerio de Salud ya adoptadas y no sea que de repente podemos abrir pero resulta que no habíamos tomado las medidas y entonces corremos el riesgo más bien de provocar un nuevo contagio o no podemos abrir porque no hemos tomado las medidas entonces el gran desafío que tenemos ahora es que esa apertura sea una apertura segura exactamente ya estamos escuchando las sirenas porque ya se acerca Néstor Lodito Fonseca hasta este punto don André sin duda si algo podemos demostrar los costarricenses es que ante situaciones difíciles nos unimos ah sin duda sin duda este la la le cuento una una iniciativa que se dio la semana pasada que me parece sumamente interesante y es que el domingo pasado si se recordará salió una noticia de que los parques nacionales estaban un poco descuidados y por falta de personal correcto y viera que inmediatamente la semana siguiente se 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 hizo un grupo de empresas que está financiando los 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 guardaparques vamos a escuchar vamos a ver esto primero bueno aunque el público es poco se escuchan los aplausos y el entusiasmo de la gente ya lleva una hora 24 y estimamos que aproximadamente le quedan unos unos 40 minutos para completar tal vez un poquito menos si 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 este era la cuarta vuelta creo ya verdad marcelo completó la cuarta vuelta la cuarta vuelta le faltan dos marcelo le mencionaba que ante la noticia de que el parque de corjobao no tenía suficientes guardaparques ya se juntaron cuatro empresas y se reunieron con el ministro del ambiente y van a hacerle una financiación también para poder cuidar los parques en medio de todo esto exacto la riqueza nuestra la riqueza natural que hay que proteger y que hay que lucirla también con orgullo para el mundo porque somos ejemplos en ese campo y por ejemplo veía el otro día un programa de la empresa FIFCO que está llevándole a todos los empleados de las sodas y restaurantes y bares que están cerradas también diarios y es lo que usted decía Marcelo es el solidarismo es el estar todos juntos y me parece que una iniciativa que se hizo de empresas que se llama solo unidos saldremos adelante me parece que hicieron un logo y un mensaje muy apropiado para esta necesidad y así es como tiene que ser todos juntos porque si no la cosa no va a salir tan pronto y tan rápido como se debe exactamente porque en estas circunstancias es que nos es que nos sale precisamente nuestra fortaleza más importante que es la solidaridad Sasha Campbell por cierto les va a hacer enseguida una motivación un llamado precisamente a que ayude hola soy Sasha Campbell y quiero invitarles a formar parte de la campaña con vos podemos porque para quedarse en casa muchas personas necesitan ayuda así que si vos podés donar doná podés buscar información en los medios oficiales o visitando la página de la Comisión Nacional de Emergencia en cne.go.cr de esta emergencia nos levantamos juntos con vos podemos así es como dice Sasha con vos podemos quiero mencionarles a Indefinido Indefinido es la agencia de las causas sociales de las empresas responsables del arte y el medio ambiente es la agencia de con vos podemos y puede ser la de su marca también así que conozca el trabajo de Indefinido en la página indefinido.com don André muchas gracias por su participación Marcelo muchísimas gracias tal vez si me permite antes de retirarme mencionar algunas de las otras empresas que han estado ayudando como Upala Agrícola por supuesto AMPM los automercados Megasúper Mangarrica Del Monte Calvo Lala Dowl Cadexco hizo una labor buenísima que recogieron muchos productos del sector agrícola que no pudieron exportar y también los han entregado a muchísima gente la Coca-Cola en la zona de Guanacaste la sociedad portuaria de Caldera más de 300 empresas que a través de Amcham recogieron para donar equipos y pruebas de eso y la zona franca Coyol que le donó equipos y kit de test también al laboratorio de Incienza así es que esto ha sido una labor maravillosa y creo que continúa y aprovecho Marcelo antes de despedirme darle las gracias a usted y a Canal 13 por este gran apoyo tenga muy buenas noches y aquí seguiremos apoyando a Lobito realmente es un placer para uno hacer esto y estoy seguro que también para todos los compañeros del equipo de producción de Canal 13 pues es es un gusto estar aquí ¿verdad? participando de todo esto y hay un trabajo don Marcelo que ya se ha se ha comentado lo comentó doña Claudia lo comentó don Alex Solís el presidente de la Cruz Roja que no siempre se ve y es tan importante y es el trabajo que se ha hecho en las comunidades para distribuir todo este alimento cuando uno piensa en este país por supuesto tenemos un sistema de salud que ha mostrado ser absolutamente maravilloso y que ha llegado y está hasta el último rincón de este país pero en este esfuerzo que se ha hecho para distribuir los alimentos también debemos reconocer que como país tenemos una una red de organizaciones en el nivel local comunitario tan 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 fuerte y tan solidario que hace que cuando hubo que activar este mecanismo para distribuir los alimentos lo cierto es que ahí estaban las comisiones municipales de emergencias y ahí estaban las asociaciones de desarrollo comunal vemos instituciones como el IMAS como los ENCINAI el Ministerio de Educación Pública que realmente tienen días y noches de estar trabajando y llegando repito de frontera a frontera de mar a mar hasta el último rincón del país y eso lo que nos dice es que país más organizado tenemos que lindísimo como se activan todas esas redes de apoyo de solidaridad en las comunidades así es de veras que además nos ha permitido reconocer pues que hermoso país tenemos y hemos construido durante tantísimos años así es esa es esa idiosincrasia del costarricense la que se ha mantenido y la que nos la que nos da esos esos frutos y esos réditos ahora precisamente ahí vemos a Ernesto Lobito Fonseca y realmente hay que decir que es agotador ese esfuerzo que él está haciendo ya se nota el cansancio en él le queda todavía completar dos vueltas y bueno realmente al ver una imagen como esa uno se llena de emoción pero sabe que él va a llegar al final que va a llegar a su meta de cumplir las seis vueltas aquí al estadio pero vean que duro que duro ya está resultando duro para él sí y este es su vida verdad porque a lo largo de su vida pues la vida de Lobito Fonseca ha sido una vida de enormes esfuerzos de muchísima lucha y lo estamos viendo hoy en pantalla pero quisiera además insistir en que uno uno reconoce en ese esfuerzo también el esfuerzo que está haciendo tantísima gente en este país por no desfallecer y por salir adelante por solidarizarse con las personas que más lo necesitan por sumarse a todos aquellos esfuerzos que estamos haciendo para no solo salir adelante para salir como un mejor país de este gran esfuerzo así es así que démosle apoyo espiritualmente desde su casa envíe fuerzas a Ernesto Lobito Fonseca porque ahí lo vemos ya pues haciendo un sacrificio muy grande porque es duro ya está haciendo su quinta vuelta realizando su quinta vuelta y es muy cansado realmente nos conmueve y también una vez más nos motiva y aquí está con nosotros también se incorpora esta transmisión don José Luis Salinas el arquitecto José Luis Salinas que es representante del sector privado muy buenas noches muy buenas noches primero agradecer esta extraordinaria oportunidad que me dan acá para poder participar de este magno evento donde Lobito está demostrando su coraje agradecer a a la primera dama y a todo el gobierno por el extraordinario trabajo que están haciendo con este proyecto y a nombre del sector privado y específicamente yo pertenezco a la junta directiva de la cámara de la construcción donde nos unimos para poder apoyar mi posición es es fundamental que todos realmente seamos generosos y que seamos solidarios absolutamente solidarios hay tanta gente en necesidad hay tanta gente que realmente requiere de una mano y ahí puedo ver a Lobito haciendo su máximo esfuerzo para poder generar esa imagen y esa transmisión de energía de que él hace lo propio para poder dar un mensaje solidario el sector empresarial hemos estado durante todo este proceso apoyando y tenemos que seguir haciéndolo porque mientras nos mantengamos en esta situación de crisis pues hay que seguir luchando y definitivamente pues me siento muy honrado y muy halagado de estar hoy aquí viendo este magno evento como una gran señal de que el país está unida y nos hemos unido por apoyar a la gente que hoy nos está viendo y nos está escuchando y que están en necesidades para que sepan que es el país completo quienes estamos trabajando para poderles dar una mano si don José Luis si usted representa un sector el sector de la construcción que precisamente pues es motor para el desarrollo y que además da trabajo a diferentes estratos de la población desde los trabajadores más humildes los obreros más sencillos hasta personas con títulos pero es una gran fuerte de empleo que definitivamente no se puede detener ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia el sector construcción es un sector que agrupa muchísimos estratos sociales desde la gente más humilde desde la gente más básica que logra poder encontrar un trabajo hasta oficiales en los bancos el hombre que está trabajando en la fábrica produciendo las varillas de acero las cubiertas de techo el jipsero el transportista la señora que llega a vender las empanadas la persona que llega a pintar el que produce la pintura el que produce y vende diferentes productos el que importa es muy grande y es el motor de todas las economías en el mundo por dicha el sector construcción ha mantenido sus obras trabajando con normas muy rigurosas y muy estrictas para que se pueda cuidar las normas de salud que se que se especifican hoy en día que tienen todo el sentido así es me parece muy bien eso y me parece muy bien que el país continúe avanzando continúe su desarrollo aún en medio de esta crisis muchas gracias don José Luis estoy para servirles y muchas gracias y muchas felicidades por todo este magno esfuerzo y sobre todo a Lobito darle un aplauso muy solidario claro y por favor apoyemos donemos unánomos en esta muy noble causa por las personas que en este país realmente requieren poderse seguir alimentando así es don José Luis Salinas arquitecto representante de la cámara de la construcción y el sector privado muy amable y también pues agradecerle a doña Silvia que usted pues ha venido con un ímpetu motivador aquí sí este el lunes acaba la el lunes acaba la la campaña pero como bien decía doña Claudia temprano desde un principio conformamos esta mesa de apoyo comunitario que lo lidera ella y la idea es continuar porque como sabemos esto no se acaba acá no, esto no se acaba y las necesidades van a seguir van a seguir y un poco justamente el mensaje que estamos viendo con esta media maratón de Lobito Fonseca es que nos enfrentamos a una maratón verdad no es una carrera corta que acaba acá sino que este vamos a tener que continuar y ya como mesa de ayuda humanitaria pues hemos recibido solicitudes para desarrollar otras tareas otros proyectos y ya estamos con la coordinación de doña Claudia asumiendo ese otro reto con vos y con todos podemos muchas gracias doña Silvia muchísimas gracias vamos a recibir un mensaje de Gandhi para seguirlos motivando a ustedes y motivemos también desde nuestra casa mentalmente enviémosle muy buenas vibras a Ernesto Lobito Fonseca que está haciendo un esfuerzo extraordinario hola que tal les habla Luis Montalbert vocalista del grupo Gandhi hola yo soy Abel Gayer del grupo Gandhi y estamos apoyando la campaña con vos podemos a muchas personas se les ha reducido sustancialmente el ingreso o han perdido su trabajo a raíz de esta crisis ellos necesitan ayuda para poder subsistir y para combatir el COVID juntos la idea es recibir donaciones económicas para poderlas traducir en insumos básicos como alimentos y kits de higiene todos estos además serán adquiridos a productores nacionales para reactivar así la economía local hola mi nombre es Máximo Hernández del grupo Gandhi y en conjunto con mis compañeros de grupo estamos apoyando y queremos invitarlos a ustedes a que apoyen la campaña con vos podemos el medio oficial para donar y ayudar a los más afectados durante estos tiempos tan complicados hola yo soy Federico Miranda del grupo Gandhi toda la información para donar y para ayudar está disponible en la página de cne.go.cr su donativo es muy importante y va a ayudar a apoyar a las familias y personas más afectadas por el COVID-19 por favor apoyen compartan colaboren muchas gracias recuerden lavarse las manos y practicar el distanciamiento social y si su situación se los permite donar y dar una mano bueno seguimos viendo Ernesto Lobito Fonseca que yo sé que lo va a lograr va a completar pronto su quinta vuelta y todavía le quedará una está exhausto está realmente agotado pero esperemos que él cumpla porque él de todas maneras ya el esfuerzo lo ha realizado ya es un triunfador de eso no cabe duda vamos a recordarles cómo pueden donar allá en sus casas por favor motívense lo pueden hacer ya en este momento tomen su teléfono y envíen un mensaje de texto utilicen la mensajería de texto si su línea es de claro pueden enviar el mensaje al 2031 para donar 2000 colones al 2032 para donar 4000 al 2033 para donar 5000 si su teléfono es Colby su línea es Colby puede marcar el 5613 para donar 2000 colones 5614 para donar 4000 5615 para donar 5000 y si su línea es de Movistar puede marcar 2031 para donar 2000 2032 para donar 4000 2033 para donar 5000 es muy sencillo utiliza la mensajería de texto marca ese número y usted estará donando y ayudando a esta causa de con vos podemos porque vale la pena vale la pena sin duda ayudar porque hay muchas personas sacrificándose hay muchas personas haciendo esfuerzos por ejemplo en los hospitales donde enfermeras médicos todo el personal se entrega a la causa de aliviar a los que tienen este padecimiento está con nosotros la doctora Karen Rodríguez ella es directora del hospital San Rafael de Alajuela muy buenas noches doctora buenas noches don Marcelo mucho gusto que gusto que usted nos acompañe y también que gusto que nos acompañe la enfermera doña Seidy Vargas subdirectora de enfermería del hospital Calderón Guardia ¿cómo está? Buenas noches mucho gusto bueno quiero que nos cuenten un poquito de sus vivencias de sus días de las situaciones que han enfrentado del trabajo que han tenido que hacer doctora sí muy agradecida de estar aquí compartiendo esta actividad tan bonita pues sí han sido pues semanas muy duras muy difíciles donde hemos tenido mucho trabajo ha sido una situación que pues a todos nos ha tomado este pues un poco por sorpresa de las dimensiones de la crisis pero con mucho compromiso muy contenta de estar representando el hospital de Alajuela donde tuvimos pues una situación bastante particular donde vimos a compañeros muy comprometidos pues una reestructuración y una planificación completa que ha generado pues muy buenos resultados a nivel de salud claro que sí mientras vemos ahí a Ernesto Lobito Fonseca que le está poniendo realmente se está esforzando y ahorita ahorita muy poquito va a pasar nuevamente para completar aquí en el Estadio Nacional su quinta vuelta doctora y cómo es ese ambiente me imagino la tensión que se vive la situación porque además hay temor entre el personal cuando se dice ya el solo hecho que se diga que hay una persona enferma claro que sí genera por supuesto que todos somos seres humanos aunque estamos ahí en la primera línea de batalla verdad también tenemos familia también nos preocupamos por nuestras familias pero pues aunque la ansiedad humana es normal todos con un compromiso increíble de salir adelante de poder generar la mejor atención de organizarnos de generar una atención oportuna de hacer las cosas de la mejor manera y aunque hay temor pues hay mucha mística dentro del equipo ¿y esa mística puede hacer la diferencia o la está haciendo sin duda? creo que lo está haciendo como a nivel país es de verdad que da muchísimo orgullo y satisfacción ver como en todos los hospitales áreas de salud esa integración entre la Caja Costarricense de Seguro Social el Ministerio de Salud hemos hecho una alianza que nos ha permitido salir adelante en medio de la adversidad de hecho que sí de hecho incluso la empresa privada participando aquí como lo observamos en estas fotografías el acondicionamiento que se hizo en el Senare para tener un hospital especializado un hospital con todas las condiciones para atender a pacientes con el virus y enfermera Seidy Barcas también a usted le damos la bienvenida para que nos cuente cómo ha sido estos días de trabajo en el hospital Calderón Guardia bueno muchísimas gracias pues en realidad muy fuertes enfermería pues puede ser una profesión con eminentemente carga social hacia la población hacia el cuidado de las personas hacia la gestión del cuidado pues ha tenido que organizar muchos aspectos tanto desde el punto de vista administrativo de gestión de recursos no solo materiales sino también recursos humanos con el fin pues de brindar la mejor atención que se le pueda dar a todos estos pacientes que eventualmente nos tomó por sorpresa un poco la situación que tuvimos que correr en algunas cosas al principio porque esperábamos pues lo que se reflejaba en el resto del mundo era una situación muy muy caótica y nosotros pues teníamos que un poco estar preparados adelantarnos a esas circunstancias porque lo que sí más nos asustaba o nos causaba ansiedad como personal que está de primera mano en la primera línea con el paciente pues precisamente era que se nos perdieran vidas que se nos perdieran vidas tal vez por no estar con una buena planificación por no tomar en cuenta algunos tipos de cuidados vamos vamos a ver la llegada de Ernesto vean ustedes que esfuerzo que sacrificio que entrega de parte de Lobito Fonseca precisamente yo diría que haciendo él con este gesto una actitud de llamar al público a colaborar pero también de solidarizarse de solidarizarse precisamente con todos y todas ustedes trabajadores y trabajadoras de la salud que han dado todo me imagino que han sido días muy muy estresantes doña Seidy sí ha habido de todo hay días pues con una carga eventualmente muy estresante la gente con mucho sacrificio desde el punto de vista sobre todo los cambios un poco de de conducta o de o de rutina que tuvimos que pues planificar desde el punto de vista no solo personal sino desde el punto de vista de hospital la gente tuvo que hacer grandes adaptaciones a nivel familiar existen vivencias de personas que tuvieron que separarse por grandes por grandes momentos por grandes tiempos de sus seres más queridos por el temor de de infectarlos por el temor de de ser portadores de una enfermedad pues que no se quería que es muy poco que era muy poco conocida en ese tiempo o sea toda esa especulación y toda esa información que se llegó pues eso hizo que que se generara una serie de cambios no solo a nivel personal sino a nivel laboral pero yo creo que básicamente con el transcurso del tiempo sentimos que estamos más empoderados en la atención de los usuarios en todo lo que podamos esperar y sobre todo que enfermería en todos los ámbitos en todos en todos los escenarios donde participa pues tiene que ver con prevención con promoción y con curación y a nivel pues pre hospitalario se está dando muchísima muchísima promoción de todo lo que son las medidas higiénicas todo lo que es la prevención de la enfermedad entonces en todas esas líneas hemos trabajado no solo en la parte curativa ya cuando tenemos a las personas en los hospitales sino también en la parte preventiva que ha sido un trabajo muy fuerte claro que sí yo me imagino lo extenuante que son las jornadas casi siempre son son jornadas muy largas pero ahora debe ser terrible verdad el estrés el cansancio acumulado sí claro bueno tratamos de que pues dentro de la parte de organización de los hospitales en general pues enfermería organiza sus turnos y refuerza de diferentes formas pues tratamos de que la gente pues no se exponga a jornadas mayores de las de ocho horas pero sí en algunos momentos ha habido que pues doblegar un poquito de esfuerzos pero también en la parte logística esa parte muchas veces la expectativa genera cierta también cierto cansancio cierta situación mental que también eso aunque no sea físico deteriora y agotas a las personas entonces esa parte pues también la hemos tenido que ir paliando con apoyo de salud mental con apoyo psicológico entonces son varias aristas que hemos tenido que trabajar con las personas pero sobre todo pues el paciente nosotros muchas veces nos convertimos en esa voz entre el paciente y la familia porque somos el nexo entre esa situación y pues el ingenio la gente utiliza pues gracias a Dios ahora tecnología entonces utiliza las videollamadas entonces todas esas estrategias han servido también como para hacer ese nexo porque no es una enfermedad es una persona con una enfermedad exactamente estamos hablando de que estamos tratando con humanos verdad doctora correcto pero realmente la gente se siente orgullosa se siente orgullosa del sistema se siente orgullosa de la entrega que ustedes que ustedes han dado si y para nosotros también es un honor el estar en este momento atendiendo esta situación nos hemos reinventado en el sector salud hemos elaborado nuevas estrategias de la crisis oportunidades ahora vemos como decía la compañera hemos buscado formas tecnológicas de comunicarnos de comunicar los familiares con los pacientes entonces pues sí pues sí estamos en un momento pues de crisis en un punto de la historia muy diferente pero definitivamente cada día un poquito más sólidos en la atención un personal que cada vez busca más cómo generar pues nuevos planteamientos ¿verdad? de forma tal que podamos hacerlo mejor cada día y en actividades como estas uno siente esperanza ¿verdad? cuando uno ve tanta integración de instituciones de esfuerzos comunes con un objetivo común ¿verdad? entonces uno siente que las cosas van a salir y que entre todos lo vamos a lograr estamos seguros que si la gente pudiera un día como hoy salir aquí tendríamos miles de personas estoy segura que sí apoyando a Lobito Fonseca pero bueno gracias a la tecnología y gracias a la entrega de estos muchachos de producción de Canal 13 estamos llevando esta señal en vivo a todo el país ya a Lobito Fonseca le falta menos de una vuelta y vamos a realmente darle un aplauso con todo el corazón a donde ustedes estén cuando él termine precisamente este recorrido y ya que estamos con el sector salud vamos a escuchar un mensaje también del doctor Daniel Salas ministro de salud les habla Daniel Salas ministro de salud les invito a ser partícipes de la campaña con vos podemos es una campaña de donación para ayudar a las familias a las personas que más lo necesitan en estos momentos tan difíciles del COVID-19 pueden entrar en la página cne.go.cr ahí está la página de la Comisión de Emergencias donde están los diferentes mecanismos para hacer la donación es totalmente seguro confiable es del gobierno con vos podemos tal como lo dice el doctor Daniel Salas es sencillo donar usted lo puede hacer a través de su cuenta bancaria desde su casa entrando al sitio web de su banco o lo puede hacer como ya lo hemos dicho desde su teléfono pero esto es precisamente lo que estamos haciendo esta noche motivándolos a todos a participar de esta campaña para que nadie en este país padezca hambre para llevar alimento a todos los rincones de Costa Rica como lo está haciendo la Comisión de Emergencias y gracias al aporte de ustedes lo vamos a lograr sin duda y es algo muy importante sentir la solidaridad de todos los costarricenses ¿verdad que sí? Doña Seide ¿qué piensa usted? Claro sobre todo que Lobito Fonseca es una persona inspiradora es una persona que motiva tiene una serie de cualidades como ser humano que bueno ya uno si no colabora es porque no tiene corazón pero sencillamente solo el hecho de que es la persona que nos está motivando pues nos da pie para que colaboremos pero aún así o sea esta pandemia pues ha demostrado también que el ser humano tiene esos sentimientos esa característica humana eso que nos hace unirnos eso que nos hace trabajar juntos eso que nos hace volver a nuestras raíces a nuestro ser y todos tenemos ese sentimiento a flor de piel y esas campañas pues totalmente nos motivan y tienen que reflejarse y al final se va a reflejar el gran esfuerzo no solo de Lobito sino de todo el país para colaborar en este tipo de proyectos así es doctora invitarlos a que colaboren es una actividad realmente muy emocionante es un atleta al que personalmente admiro muchísimo esa determinación esa voluntad ese espíritu se contagia a uno de ver una persona así de verdad que invitar a que colaboremos estamos a un acceso telefónico para poder sumarnos a esta causa tan positiva de verdad que hay familias que lo necesitan estamos pasando por una situación económica como país muy difícil y siento que es el momento que como país nos unamos y que mostremos que al final esos somos los costarricenses somos personas que de verdad nos unimos por una causa y que en este caso inspirados en este deportista podamos reflejar lo que somos como país ya llevamos una hora 54 minutos de transmisión falta poco ya para que se completen las 6 vueltas de esta media maratón incluye esta media maratón en la que Ernesto Lobito Fonseca se ha sumado a ese grito de solidaridad a ese pedido de ayuda para todos ustedes para que ningún costarricense se quede sin recibir su alimento durante esta emergencia yo quiero agradecer a la doctora Karen Rodríguez directora del hospital San Rafael de la Juela por haber estado con nosotros y sobre todo felicitarla también porque a través de usted y a través de la enfermera Seidy Vargas subdirectora de enfermería del hospital Calderón Guardia felicitar no solo yo sino todos los costarricenses felicitarlos a ustedes por esa labor ejemplar y por la entrega que tienen muchísimas gracias solo cumplimos con nuestro deber muy bien gracias a ambas y bueno también Natalia Monge a quienes ustedes conocen esa gran artista nacional nos tiene un mensaje hola ¿cómo están? yo soy Natalia Monge y quiero hacerles una linda invitación si algo caracteriza al tico alrededor del mundo es que somos gente solidaria y tenemos un corazón pura vida y este es el momento en el que esa característica la podemos sacar a relucir más que nunca y es que para quedarse en casa necesitamos ayuda y con vos podemos ayudar a esas familias costarricenses más vulnerables ante la crisis económica y de salud que se está viviendo a raíz del COVID-19 quiero invitarlos a que ingresen al sitio cnl.go.cr y que se fijen cuáles son los códigos activados cuáles son esas cuentas bancarias que están a disposición de ustedes para que todos de poquito en poquito ayudemos a la gente que ahora más que nunca tanto nos necesita muchas gracias a Natalia muchas gracias de verdad a todos los que han enviado sus mensajes personajes de la farándula artistas en fin todos uniéndose a esta causa como lo está haciendo Ernesto Lobito Fonseca que se unió a la causa de esta manera recuerden que la campaña con vos podemos finaliza el próximo lunes pero que de aquí al lunes podemos hacer posible mucho pero mucho dinero que se está necesitando para llevar alimentos así que ahí tiene usted nuevamente los números para que pueda donar pero mientras tanto también estamos escuchando ahí el esfuerzo que Lobito está haciendo ya vemos como las personas lo alientan como hay personas a orillas del camino que le dicen haga el último esfuerzo ya casi va a llegar ya casi va a llegar y así es ya casi se va a completar la meta y por supuesto que nosotros también los costarricenses vamos a completar esa meta de ayudar esa meta de hacer que nuestros hermanos nuestros vecinos tengan lo necesario para pasar bien para que no pasen hambre para que los niños tengan el alimento en sus casas recuerden entonces los mensajes una vez más por favor utilicen su teléfono para donar es muy sencillo si su línea es claro puede donar al 2031 2.000 colones marcando el 2032 4.000 marcando el 2033 5.000 si su línea es de Colby puede marcar 5613 y dona 2.000 5614 y dona 4.000 colones 5615 y dona 5.000 si su línea es Movistar puede marcar 2031 para donar 2.000 colones 2032 para donar 4.000 colones y 2033 para donar 5.000 colones su ayuda sencillamente suma lo que usted pueda poner suma a este gran esfuerzo nacional por cierto no quería pues dejar pasar esta transmisión para agradecer a las personas y entidades que hacen posible esta transmisión especial y también esta actividad de Ernesto Lobito Fonseca a la policía de tránsito que con su sacrificio y esfuerzo nos vigilan las calles a ingeniería del tránsito del MOP a la municipalidad de San José a la policía municipal del cantón central de San José a la fuerza pública al instituto del deporte LICODER al estadio nacional y sus administradores al grupo ICE a Colby a Canal 13 que precisamente ha puesto todos los equipos y la producción para que esto sea posible a la Cruz Roja Costarricense a bomberos de Costa Rica y por supuesto a todos ustedes que están en sus casas siguiendo esta transmisión siguiendo el esfuerzo de Ernesto Lobito Fonseca y decididos siempre a ayudar y a que todos podamos salir adelante en conjunto unidos precisamente hablando de esos esfuerzos conjuntos aquí están esperando ya a Ernesto Lobito Fonseca varios futbolistas y varias futbolistas costarricenses destacados y destacadas que van a expresar su solidaridad con Ernesto Lobito Fonseca lo van a recibir pero que también están pidiendo están pidiendo la ayuda de los costarricenses son ellos y ellas de la selección femenina nacional las estrellas grandes futbolistas Carol Sánchez Gloriana Villalobos y Priscila Chinchilla y de la selección masculina David Guzmán José Miguel Cubero y Yeltsin Tejeda precisamente José Miguel y Yeltsin que fueron mundialistas de Brasil los recordamos con mucho con mucho cariño y pues por toda esa gran labor que se hizo allá en ese mundial así que ellos están aquí presentes en el estadio nacional para darles darle en unos minutos ya muy pronto la bienvenida a Ernesto Lobito Fonseca y expresarle su agradecimiento por la manera en que él se ha unido a esta lucha en que él pues como lo dijo incluso no estaba tan físicamente en sus mejores condiciones debido a esta a esta condición de pandemia debido a la emergencia pero aún así él ha hecho el gran esfuerzo el gran sacrificio para hacer el recorrido de más de 20 kilómetros imagínense ustedes lo que es hacer un recorrido de más de 20 kilómetros para los cuales lleva ya casi dos horas en pocos minutos estará cerrando esta actividad y aquí está también en el estadio la primera dama doña Claudia Dobles para recibirlo y para poner fin a esta transmisión pero por supuesto para agradecer a ustedes y a todos los que nos patrocinan este gran evento por cierto ingrese a nuestro sitio web Colby CR y compre su teléfono nuevo Colby se lo lleva hasta su casa por medio de correos de Costa Rica realice también el pago de sus servicios y mucho más ya lo sabe puede ingresar al sitio web colby.cr para realizar todo tipo de pago de servicios y muchas otras cosas que le ofrece este sitio definitivamente que estamos muy agradecidos muy contentos con la participación de todos ustedes porque también a través de las redes sociales a través de Facebook de la Casa Presidencial han expresado sus mensajes de solidaridad han hecho llegar sus sentimientos también para Ernesto Lobito Fonseca y allí precisamente en ese mismo sitio en Facebook usted puede hacer solicitudes o puede hacer consultas de qué manera hacer donativos de qué manera usted puede ayudar y sumarse a esta campaña con Vos Podemos que repetimos se va a cerrar el próximo lunes eso no significa que las opciones de ayuda estén finalizadas no la campaña con Vos Podemos si se cierra el próximo lunes pero aún así hay bastante tiempo todavía de aquí al lunes para que usted continúe donando recordábamos que también los bancos tienen a disposición de ustedes sus cuentas de manera que ustedes pueden ingresar a la página web del banco donde usted tiene su dinero y allí hacer las donaciones los 14 bancos públicos y privados que están en la asociación bancaria costarricense son parte de esta campaña con Vos Podemos ¿para qué? para llevar la mayor cantidad posible de ayuda la mayor cantidad posible de dinero de manera que con ese dinero se puedan llevar alimentos y productos de limpieza a hogares que lo necesitan a hogares de familias que se han quedado sin trabajo sin ingresos y que ahora más que nunca están necesitando de la solidaridad de todos nosotros todas nosotras los costarricenses estamos ya a punto de cerrar esta sexta y última vuelta de Lobito Fonseca y a punto precisamente de que él llegue aquí al estadio nacional y complete esta hazaña termine esta hazaña con la cual él hace un llamado a las personas para que se apunten a ayudar ya está en una etapa de cierre que es más sencilla porque está dirigiéndose desde el gimnasio nacional hasta el estadio nacional y es más fácil pues poder trasladarse por esta zona porque viene prácticamente descendiendo la parte más difícil ya la superó así que podemos decir misión cumplida Ernesto Lobito Fonseca va a terminar en muy poco tiempo esa hazaña va a llegar aquí al estadio nacional donde lo estarán recibiendo la primera dama de la república y las futbolistas y los futbolistas que vinieron para darle su apoyo para decirle gracias por lo que ha hecho para solidarizarse con él ya escuchamos las sirenas muy cerca de nosotros ya estamos a punto de finalizar esta carrera podemos entonces decir misión cumplida para Lobito Fonseca pero también podemos decir que la misión que cada uno de nosotros debemos cumplir ahora es la de ayudar es la de solidarizarnos con todas esas personas que están sufriendo hoy producto de la pandemia producto de esta emergencia nacional ahí estamos observando las imágenes cuando ya prácticamente los motorizados que acompañan que escoltan a Lobito Fonseca se dirigen aquí a la entrada del estadio nacional estamos muy pronto a finalizar esta media maratón son más de 21 kilómetros que ha recorrido Ernesto Lobito Fonseca de una manera solidaria de una manera de llamar la atención de decirle a los costarricenses vamos levantémonos entre todos seamos solidarios y ayudemos escuchemos ya el ambiente cuando está terminando ya esta media maratón a los costarricos a los costarricos a los costarricos que no seamos Aquí está llegando ya Ernesto Lobito Fonseca Y hoy sí podemos decir misión cumplida Ya casi lo vamos a tener incluso aquí con nosotros Creo que le quedan unas poquitas fuerzas Para poder expresar palabras de solidaridad Pues qué alegría realmente que se pudiera cumplir Esa tarea, esa misión Eso realmente nos hace sentirnos maravillosamente bien Nos hace sentirnos contentos, felices Y eso nos demuestra lo que es el costarricense ¿Verdad, doña Claudia? ¿Verdad que no hay palabras para expresar esto? Realmente no hay palabras de la emoción De ver el esfuerzo que Lobito ha hecho hoy Creo que es un símbolo de lo que somos nosotros como país Yo no tengo palabras para agradecerle Realmente ha sido muy emocionante ver la clase de atleta que él es No cabe duda, doña Claudia Y sin duda, qué esfuerzo hizo Se muestra cansado Y tiene toda la razón Y yo digo, bueno, si los chicos hubiéramos podido salir Aquí habría miles de personas apoyándolo Así es, así es, más bien no le dijimos a las personas en dónde iba a ser Porque sabíamos que si no muchísima gente iba a venir a apoyarlo físicamente Y bueno, el ministro de salud me hubiera pegado un jalón de orejas Pero muchísima gente lo siguió por Canal 13 Muchísima gente se conectó a las redes de Casa Presidencial Y bueno, aquí su familia y algunas personalidades deportistas Están aquí para recibirlo y agradecerle Eso es lo que más nos agrada, eso es lo que más nos llena de motivación De que vinieron también otros deportistas De que la gente se ha esforzado De que la gente que está aquí lo aplaudió Ya estamos con él Creo que está más tranquilo Y bueno, vamos a acercarnos donde él está Para pedirle unas palabras ¿Cómo está Ernesto? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo está Marcelo? Sé que está muy cansado, pero queremos escuchar sus palabras Sé que está muy cansado, pero queremos escuchar sus palabras Muy agradecido, la verdad, un placer Y pues fue un trabajo increíble Yo creo que, en mi opinión, mejor de lo que esperábamos Por dicha no nos llovió Y yo creo que fue Y agradecer al grupo gigante de personas Que se unieron a esta noble causa No era solo yo, la verdad O sea, desde Liderado por Doña Claudia Que le agradezco infinitamente Por haberme dado esta oportunidad Y pues Todas las personas involucradas Silvia, Don André Don José Rossi Don José Luis Salinas Sí, y pues Todas las personas Que formaron parte de este gran esfuerzo Yo creo que Pues Estuvo bueno el esfuerzo al final Muy bueno Y estoy seguro que miles de costarricenses lo han visto Y que miles Habrían querido estar aquí dándole el apoyo Pero se lo dieron De allá de sus casas Y se emocionaron Con ese esfuerzo que usted ha realizado Pues muchas gracias Sí, yo la verdad Lo disfruté montones Y ojalá que Si no logramos la meta Pues lo más cerca posible Y ayudar a A todas las personas Que realmente la están pasando mal Y lo necesitan Exactamente Yo creo que el esfuerzo suyo Este también Es un ejemplo Para que muchos costarricenses Que tal vez se han quedado Un poquito rezagados O que no han pensado en otros En los que lo necesitan Pues ahora se pongan la mano en el corazón Y digan sí Yo voy adelante Yo voy a estar presente Y voy a ayudar ¿Voy a estar presente y voy a ayudar? Sí, o sea Pues la verdad Yo creo que A los que les hace falta O nos hace falta Tal vez un poco De espíritu luchador Que realmente no se ven por vencidos O sea Tal vez en la primera Segunda Tercera vez No lo logran Pero No por eso Deben Bajar las manos Y Y pues Dejarlo ahí Yo creo que Luchar es de campeones Y pues Se logra Se logra Tener esperanza Optimismo Y definitivamente O sea Hay que trabajar No lo vamos a lograr Esperando que nos caiga Exactamente El mensaje es No doblegarse Ante las vicisitudes de la vida Como usted Lo hizo ¿Verdad? Que Pues A los 26 años Tuvo lo que Pasó ese accidente Pero Ernesto Lobito Fonseca Decidió nunca doblegarse Ante las vicisitudes de la vida Pues muchas gracias Un placer Un honor De verdad Estar aquí con todos ustedes Y muchas gracias A todas las personas Que hicieron Esto posible Y Para adelante Vamos Muy bien Bueno Aquí están también Futbolistas De gran categoría De gran calidad Que han representado Muy bien a Costa Rica Y me gustaría Que tal vez Gloriana Que es una de las más chiquillas Le dé un mensaje A Lobito Y también pida Pida ayuda Para Para tantos Costa Ricanos Que se lo están necesitando Muy bueno que todo Muy buenas noches Bueno Creo que Cabe decir El orgullo Que es para Para todos nosotros Creo que todos los Costa Ricenses Tendremos sentirnos Orgullosos De tener una persona Que Que nos represente Y que luche así Como usted lo hace Por Por nosotros De verdad Es un gran orgullo Y estamos Muy felices Y bueno Como deportistas Sabemos lo Lo difícil que es a veces Sabemos que es cansado Sabemos que el cuerpo A veces no va Pero como estoy Hijo de campeones De campeones Seguir adelante Y bueno Creo que las más grandes Felicitaciones Y la verdad Es un orgullo Para todos Muy bien Muchas gracias Gloria Neville Y por aquí está Yeltsin Al frente Bueno Están también Los otros caballeros José Miguel Y David Yeltsin 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 Como usted Como usted Todos nosotros Hemos tenido Momentos difíciles En nuestro camino Pero lo importante Es seguir adelante Darlo todo Sea lo que sea Y sinceramente Estamos muy orgullosos De lo que hiciste hoy Así que A seguir adelante Muchas gracias Muchas gracias Un placer Y la verdad Yo creo que Honor para todos Agradecido Porque yo fui Una de esas personas Que corría La fuente de la hispanidad Cuando ustedes Nos dieron esa alegría En el 2014 Y momentos inolvidables Que realmente No se viven siempre Y de verdad O sea De corazón Todos los que están acá Porque yo creo Fueron parte De la selección Y pues esperemos Que pronto Tengamos otra igual Así va a ser Muy bien Bueno Gracias de verdad A estos deportistas Que vinieron Y vamos a cerrar Ya la transmisión Doña Claudia Este Y uno Sencillamente Es emocionante esto Si bueno Primero Agradecerle A Lobito De verdad A Lobito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hoy Hoy inspiraste A todo un país Más allá De la campaña Con Vos Podemos Creo que hoy Fuiste inspiración Para muchísimos Costa Ricenses Para seguir adelante Para seguir luchando Para que no nos No nos dejemos derrotar Aunque tengamos Una situación País complicada Así que yo creo Que de verdad Costa Rica Hoy te dice Muchísimas gracias Y yo en lo personal Quisiera agradecerte Cada vuelta Que cumpliste Créeme Que aquí la vivimos Con muchísima intensidad Muchísima gente Te estuvo siguiendo Muchísima gente Nos estuvo mandando Mensajes de apoyo Para vos Y por dicha No dijimos En dónde íbamos a hacer El evento Porque poco a poco Se empezó A acercar gente Para apoyarte Y si lo hubiéramos dicho Estoy segura Que esto hubiera sido Un llenazo Y don Daniel Salas Me hubiera jalado A mí muy fuertemente Las orejas Por hacer Un evento Masivo Muchísimas gracias De verdad Yo quisiera Cerrar agradeciendo A todas las personas Que han hecho esto posible Porque esto ha sido Un trabajo De muchísimas personas Yo quisiera agradecer El día de hoy En específico De este evento Muchísimas gracias A la policía De tránsito Muchas gracias Por todo el trabajo Que han hecho En estos días En esta crisis sanitaria Todo el apoyo Que nos han dado Muchas gracias Junto con policía De tránsito Quisiera agradecer A ingeniería de tránsito Del MOB También por todo el apoyo Quisiera agradecer También a la municipalidad De San José Que nos estuvo Apoyando Que nos colaboró A la policía municipal Que también estuvo Participando el día de hoy Justamente para Para poder mantener Todos los protocolos También de seguridad Junto con fuerza pública Muchísimas gracias A fuerza pública De nuevo No solamente Por el trabajo de hoy Sino por todo lo que hacen Muchas gracias Por todos los días Cuidarnos nosotros Muchísimas gracias A ICODER Muchísimas gracias Al Estadio Nacional Muchas gracias A Grupo ICE A Colby Que realmente nos pusieron Todos los puntos De conectividad Para que todos los costarricenses Pudieran por medio De nuestras redes sociales Seguir este evento Muchas gracias A CINART A todo el equipo De CINART Que hoy Que realmente hicieron Un trabajo espectacular Y les digo Yo que estuve Un ratito En uno de los camiones Ver a los muchachos Realmente Como se manejan Como hacían las tomas Muchísimas gracias Gracias por el trabajo Maravilloso Que hicieron esta noche A la Cruz Roja Por hoy Y siempre Realmente Muchas gracias A la Cruz Roja Por el trabajo Que hacen siempre Muchísimas gracias A bomberos De Costa Rica De verdad También son Como de nuestros Héroes nacionales Muchas gracias A todo el cuerpo De bomberos De Costa Rica Que estuvieron El día de hoy Aquí Muchísimas gracias Don Marcelo A usted también Por acompañarnos Por sumarse Realmente Realmente necesitábamos A una persona Que nos ayudara A hacer esto Posible Todo lo que fueron Las entrevistas A una persona Que tuviera El manejo Para poder entrevistar A tantas personas Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron hoy Muchas gracias A nuestros deportistas Nacionales Como lo dije ahora Queríamos cerrar Con el símbolo De Costa Rica Y que más simbólico Para todo el país También que ustedes Estén aquí Que nos representen Tanto la parte masculina Como la parte femenina Muchísimas gracias De verdad Ustedes también Por el esfuerzo Y porque estoy segura Que están deseosos De volver a entrenar Muchas gracias Y para finalizar Para cerrar Muchas gracias A Don Alex A la Te doy esto Perdón Muchísimas gracias A Don Alex A todo el equipo De la Comisión Nacional De Emergencia Hemos estado En nuestras redes sociales Informando Que por aire Por tierra Y por mar Se han estado entregando Los apoyos humanitarios Muchas gracias A los comités municipales De emergencia En todo el territorio Que han hecho Un trabajo abnegado Junto Con Cruz Roja Junto con la Fuerza Pública Con bomberos Con IMAS Con INDER Realmente esto es un trabajo De muchísimas personas Muchas gracias Muchas gracias Al sector privado Que se ha sumado Que ha sido gentil Que ha donado Que ha participado Que ha dicho presente Muchísimas gracias Y para finalizar Muchas gracias A mi despacho Creo que es importante Decir Muchísimas gracias A las personas Que lo hicieron posible Muchas gracias Silvia Muchas gracias Jenner Que hoy estuvo Trabajando En otra profesión Que no es la de él Usualmente Muchas gracias A Angie Una compañera También del despacho Gracias a ustedes También esto ha sido Posible hoy De verdad que Muchas gracias Y a todas las personas Del gabinete Al gobierno de la república Que también ha dicho presente Cerramos una noche Maravillosa Una noche que yo creo Que donde todo Costa Rica Ha dicho presente Todos los sectores Todas las personas Muchas gracias Muchas gracias a todos Doña Claudia Y para cerrar Dos cositas Bueno Gloriana le va a entregar En nombre de los jugadores Y las jugadoras Una camiseta A Ernesto Lobito Fonseca Una camiseta De la selección nacional Y bueno Que les parece Si despedimos la transmisión Con un gran aplauso Para Lobito Y para todo el personal De salud Que está presente En nuestros hospitales Nuestra primera línea Nuestra primera línea De batalla Muchas gracias Bueno Gracias 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 Muchísimas gracias NAHOI Con Voz Podemos Estás viendo 13 Costa Rica Televisión Gracias 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 ¡Gracias!